Desde que nació un bebé brillante empezaron a reportarse casos de miles de personas con superpoderes Al punto que el 80% de los habitantes tenía poder Algunos se volvieron supercriminales, otros superhéroes y otros supersexys Y trabajar como héroes se volvió el sueño de todos y uno de ellos es Midoriya ¡Me esforzaré! En tercer grado todos piensan en su futuro y sí, todos quieren ser héroes Bakugo habla envasado y les dice ¡Cállense personajes de relleno! Yo iré a la UA, la mejor escuela de héroes de todas Y superaré a All Might, el actual héroe número uno Midoriya también quiere ir a la UA, pero todos se ríen al enterarse porque él ni siquiera tiene un poder todavía Cuando era niño Midoriya veía videos de All Might por horas Moría por ser un héroe como él, pero cuando el doctor lo vio le dijo Creo que deberías rendirte Al llegar Midoriya seguía viendo a All Might pero esta vez llorando Y le pregunta a su madre si algún día podré ser un héroe, pero ella solo le pide perdón llorando Ahora Midoriya intenta seguir adelante pero en ese momento un monstruo lo ataca Empieza a extrangularlo para dañarse de su cuerpo y Midoriya comienza a sentir su muerte Pero llega el gran All Might a rescatarlo Al despertar Midoriya no puede creer que está viendo a su héroe en vivo y en directo Y All Might le dice No te preocupes, ahora llevaré a este criminal ante la justicia Fue un placer conocerte pero el crimen no descansa Adiós En los aires el chico se aferra a su pierna porque hay algo que quiere preguntarle y es urgente Lo deja en un edificio pero tiene que irse ahora Antes que lo haga Midoriya le pregunta ¿Una persona sin dones puede llegar a ser un héroe como tú? Y en ese momento All Might cambia su forma Le pide que no le cuente a nadie su verdadero aspecto Esta es una herida de hace 5 años por una pelea Debido a las constantes cirugías por esta herida me hice más raquítico Esto ha sido un secreto porque nadie debe saber que el símbolo de la paz fue lastimado Así que solo sonrío para combatir el miedo interior Pero en fin, los héroes arriesgamos la vida No te engañaré diciendo que puedes ser un héroe sin un don Si quieres ayudar al resto, sé policía Es un buen trabajo Pero tienes que aceptar la realidad Pero All Might al bajar nota que ya no tiene la botella Y en el medio de la ciudad ocurren explosiones y es destruida Porque el mismo monstruo ahora intenta tomar el cuerpo de Bakugo Cuando Midoriya se colgó de All Might la botella justo cayó en el camino de Bakugo Él la pateó abriéndola y ahora este monstruo quiere adueñarse de su cuerpo Héroes van a rescatar a las personas pero nadie tiene un don para combatir a este monstruo All Might llega pero no tiene fuerzas y duda que pueda vencerlo Midoriya también llega y deduce todo lo que pasó Y él es el único que sabe que esta vez All Might no vendrá Y Bakugo morirá tarde o temprano La culpa lo carcome y corre hacia el peligro Saca su mochila y la lanza Un libro le cae al ojo e intenta rescatar a su compañero Porque quiere demostrar que sí puede ser un héroe hasta que llega All Might disculpándose Porque los profesionales siempre arriesgamos nuestra vida Y yo lo estaba olvidando Y de un solo golpe lo vuelve parte del pasado Y todo el mundo celebra su éxito Y hasta la prensa viene para entrevistar a All Might Midoriya se va sin poder despedirse Y Bakugo lo alcanza diciendo Tenía todo planeado Tú no me salvaste perdedor Poco después también llega All Might Gracias por tu ayuda joven Todas las historias de héroes tienen algo en común Y es que su cuerpo corrió ante el peligro sin siquiera pensarlo Y a ti te sucedió Tú puedes ser un héroe Así que joven te ofrezco mis poderes Por años mi fuerza ha sido un misterio Y es porque no nací con ella Me la entregaron y se llama One for All Este don ha sido heredado por generaciones Y ahora quiero que tú lo tengas Midoriya sabe que su momento llegó Y acepta sin dudar Capítulo 1 El heredero del One for All Ahora All Might debe fortalecer su cuerpo Para que sea capaz de aguantar el One for All De otra forma explotaría por completo Los exámenes de la UA serán en 10 meses Así que tu primera misión será limpiar toda esta playa Y cuando estés listo Serás lo suficientemente fuerte para ingresar a la UA Midoriya da su mejor esfuerzo Pero sabe que no puede fallar Así que sobreentrena su cuerpo Los meses terminaron Y el día de admisión llegó One Might se encuentra con toda una playa limpia Y Midoriya suelta un grito de éxito Con esto llegó el momento para darle sus poderes Solo debes comerte este cabello Él lo hace con mucho asco Y va directo hacia las pruebas de la UA Al llegar se da cuenta que ni siquiera ha tenido tiempo Para probar su don Pero eso no importa Le dan la bienvenida a todos los postulantes Pero basta de hablar Vamos a la primera prueba En esta prueba los alumnos se enfrentarán a 4 tipos de robots Ganarás puntos al vencer a los robots Menos al más grande De él solo debes escapar Todos los alumnos están listos Mientras Midoriya tiembla de miedo Porque solo uno de cada 300 ingresa Y aquí salen los mejores Se paran a todos en grupo y empiezan Él se queda atrás Así que rápidamente busca robots para destruir Hasta que uno se le aparece Pero un rubio con un rayo lo salva Pero también le roba el punto Sigue corriendo pero ya muchos están destruidos Los otros postulantes siguen haciendo a todos pedazos Hasta que un robot gigante sale del suelo Todos corren despavoridos Ya que el peligro aquí sí es real Pero Midoriya es el único que voltea Y ve a una chica atrapada Él no puede quedarse quieto Y activa el One for All Este robot no vale ni un punto Pero hace que lo más importante salga El corazón de un héroe Y Midoriya con un tremendo puñete Lo destruye en un solo movimiento Demostrando que sí Tiene el espíritu de autosacrificio Lo que caracteriza a un héroe Pero la adrenalina baja y empieza a caer Se hace consciente que sus piernas y brazos Están rotos Porque su cuerpo no aguantó el One for All Piensa sacrificar el otro brazo Para amortiguar la caída Pero de hacerlo no tendría con qué vencer a otro robot Hasta que la chica lo frena de una cachetada Y lo hace flotar Para aterrizar con estilo Todos quedan asombrados Del poder oculto que tenía este debilucho Y las pruebas terminan Y ahora Midoriya solo le queda llorar Porque no hizo ni un punto Llega la enfermera de la escuela Que con tan solo un beso Logra regenerar todo el cuerpo de Midoriya Dejándolo sano Midoriya espera los resultados de las pruebas Pero sabe que reprobó Y en ese momento su madre ve que los resultados llegaron Él va a abrirlos en privado Y de la carta sale un holograma de All Might que le dice Midoriya tú reprobaste Pero has demostrado que tienes un espíritu de héroe Al salvar a la señorita sabiendo que tendría cero puntos si lo hacías ¿Qué clase de academia seríamos si reprobáramos a alguien que hace actos heroicos? Así que Midoriya eres parte de la UA porque ingresaste Con esto Midoriya sale de su casa para encontrarse con All Might Él le dice Aún debo enseñarte a controlar ese poder Y cuando lo haga Tu cuerpo dejará de recibir fracturas Y en ese punto habrás dominado el One for All Poco a poco tu llama se irá haciendo más y más grande Mientras la mía se irá haciendo más y más pequeña Hasta desaparecer Es hora de su primer día Y su madre no puede creer lo que su hijo logró Midoriya llega a la UA Y se encuentra con estudiantes de todos lados Pero uno de ellos es Bakugo Él conoce a Midoriya desde muy niños y sabe perfectamente que no tiene ningún don Toda su infancia ha abusado de él y nunca se ha defendido Pero ahora sí lo hace Así que deduce que algo debe estar pasando Después de la aburrida clase de inglés llega el profe más divertido All Might para la clase de combate Así que pónganse sus trajes de pelea que han sido pensados acorde a sus dones Vemos que todos los alumnos mandaron el diseño de sus trajes de antemano Y la UA se encargó de hacerlos realidad Todos menos Midoriya Porque antes de que él pudiera mandar un diseño final Su mamá llegó de sorpresa Dándole un traje que ella hizo con cariño acorde al diseño que vio en su libro Y como este traje tiene el amor de mamá Será el que usará All Might ve que su traje tiene algunas similitudes Pero llegó la hora de la primera misión Pelearán en parejas que se formarán al azar Una pareja hará de villano protegiendo una bomba Y la otra hará de héroes y debe detener al villano O recuperar la bomba tocándola Se forman parejas al azar y las enfrentarán de la misma forma El destino puso a Midoriya y Uraraka como héroes y como villanos A Bakugo que quiere matar a Midoriya desde que nació e Ida Los malos toman sus posiciones al lado de la bomba Mientras el resto de la escuela observa todo en una cabina alejada Los héroes se infiltran en el edificio donde está la bomba Avanza sigilosamente hasta que Bakugo ataca por sorpresa Ellos logran esquivarlo pero vuelve a hacer un ataque directo Y Midoriya logra tomarlo del brazo y estrellarlo contra el suelo Sin siquiera usar el One for All porque lo tiene estudiadísimo Se para y le dice Tiemblas de miedo y aún así quieres pelear Por eso te odio Midoriya recuerda que en su infancia quería ser su amigo Pero cuando su don de fuego se manifestó algo cambió en él Mientras All Might le dice a todos que se les entregó comunicadores Más una cinta de captura Ahora Bakugo ataca con una patada Y Uraraka corre mientras Midoriya envuelve su pierna con una cinta Y esquiva su golpe All Might ve que el niño no ha tenido poderes todo este tiempo Pero ha estudiado mucho a los héroes Ahora Midoriya toma distancia y Bakugo grita Debió ser divertido engañarme todo este tiempo ocultándome tu don ¿Cierto? Mientras él sabe que para ganar es mejor que primero Uraraka encuentre la bomba y después vaya él Pero antes debe vencer a Bakugo Llega el momento Uraraka encuentra la bomba y Bakugo a Midoriya Y no planea atraparlo Él quiere matarlo Prepara un ataque gigante que sale de las granadas de su brazo Onmai le pide que se detenga porque podría matarlo Pero dispara destruyendo todo a su paso Ida le pregunta a Bakugo si fue él Y Uraraka aprovecha y salta la bomba Pero Ida con su velocidad la aleja Vemos que Midoriya no recibió el ataque por completo Pero Bakugo se prepara para volver a intentarlo Hasta que All Might le prohíbe hacerlo Destruir tu propia base es una pésima estrategia Seas un héroe o un villano Midoriya aprovecha estos segundos y habla con Uraraka para crear un plan Y el tiempo se acabó Bakugo salta y se impulsa con una explosión Rodeándolo y ataca su espalda Le da un golpe más Lo sujeta del brazo y lo estrella contra la pared Se aleja y le dice Usa tu don siempre me has subestimado infeliz Pero Midoriya responde Tú eres increíble y muy fuerte Por eso quiero vencerte Ambos preparan sus dones para ver quién puede más Pero Midoriya lo dirige hacia el techo Perforando todo el edificio Esto crea pequeñas rocas que Uraraka se las manda a ida Salta y abraza la bomba cumpliendo con la misión y con esto ganaron los héroes A Bakugo lo come en la impotencia pero All Might lo toma y le dice aprender de tus experiencias es parte de la vida Ahora toca la segunda batalla Una chica invisible se quita toda la ropa para ser imperceptible y empiezan Shoto Todoroki entra muy confiado y congela todo el edificio al instante Los pies de los villanos se pegan en el hielo y ya no pueden moverse y con toda tranquilidad toca la bomba ganando Así que usa su segundo don para calentar todo el edificio liberándolos Así vemos que el don de Shoto Todoroki es una mezcla Él puede congelar las cosas con un lado de su cuerpo y calentarlas con el otro El resto de estudiantes sigue con las pruebas y termina el entrenamiento All Might felicita a todos y rápidamente se va porque se le acaba el tiempo Aún así sabe que debe corregir a Bakugo Lleva a Midoriya para que lo curen pero la enfermera ahora está molesta porque arriesgó la vida de un estudiante solo porque le pasó el One for All Aparte las heridas son mucho para su don All Might le dice solo tú, el director de la escuela, el detective Sukauchi y el niño saben el secreto del One for All y la herida de mi cuerpo Si las personas se enteraran dejarían de sentirse protegidas y sucumbirían ante la maldad Seré un mejor guía para él, no te preocupes Midoriya lo terminarán curando mañana pero cuando llega al salón ve que se ha ganado el respeto de todos sus compañeros que se presentan ante él Pero al voltear ve que Bakugo no está, sabe que él tiene un corazón orgulloso y antes que cometa un error va tras él Al encontrarlo le dice, te diré mi secreto A mí me entregaron este don recientemente, no te diré quién Pero aún no puedo controlarlo y por eso no quería usarlo Pero algún día te venceré con este poder Lo último estuvo de más y Bakugo no le cree No te burles de mí Después de perder contigo vi al chico de hielo y por primera vez pensé que no podía vencerlo Pero yo me convertiré en el número uno Llega All Might para decirle, tu orgullo es bueno Y Bakugo lo calla diciendo, te superaré All Might, no me importa lo que quieras decirme Como se va, All Might le pregunta a Midoriya, ¿qué secreto le contaste? Al día siguiente la noticia de que All Might es tutor de la UA revienta Pero también llega a orejas equivocadas El tutor directo de los chicos y Razerhead les pide a todos que se pongan sus trajes de héroes Porque la prueba de hoy se llama rescate Midoriya usa el bus o de educación física porque su traje de héroe fue quemado Sube al bus para llegar al campo de entrenamiento Y al llegar los recibe 13, una heroína profesional en rescate Les muestra que en esta área tienen simulacros para todos los desastres naturales Y les dice, yo tengo el don de crear agujeros negros Esto podría matar fácilmente a alguien Y seguro alguno de ustedes tiene dones del mismo peligro Así que tengan cuidado Pero al entrar una cortina de humo se crea Más de 100 villanos comienzan a salir Y los chicos piensan que son parte de la prueba Pero Razerhead les dice Atrás, ellos son villanos reales Y todo un ejército de asesinos se infiltran en la UA Pero Razerhead va a defender a sus alumnos Usa su don para borrar los dones de los villanos Y junto con sus ventas, lentes y sus puños Logra quitarse a varios encima Los alumnos aprovechan para irse Pero se les escapa uno a Razerhead Automáticamente Bakugo y Kirishima saltan Generando una gran explosión Pero este villano ni siquiera es un sólido Él empieza a envolver a todos con el humo de su cuerpo Y los separa en pequeños grupos Midoriya cae al agua y le cuesta procesar todo lo que pasó Tiene un villano tiburón Pero Suyu, un sapo sabio, lo rescata Lo sube al bote junto con Mineta Al subir se ponen a analizar las cosas Y notan que estos villanos han planeado todo esto Hace un rato, Gurokiri dijo que buscaba a All Might para terminar con él Si eso es parte de su plan Quiere decir que ya saben cómo matarlo Pero sin importar qué Ellos no dejarán de pelear Más villanos lo rodean por el agua Mientras Todoroki congela los cuerpos de varios Bakugo crea explosiones Porque aquí nadie se rendirá 13 le pide a Ida que vaya a la UA para alertar todo lo que sucede aquí ahora Gurokiri no lo permitirá pero 13 empieza a absorber parte de su humo Midoriya nota que ellos no saben cuáles son sus dones y eso puede ser una ventaja Suyu dice yo puedo saltar alto, escalar paredes y tengo fuerza y elasticidad en la lengua Midoriya responde yo tengo super fuerza Y Mineta dice a mí me salen bolitas pegajosas de la cabeza Los villanos atacan y los chicos logran mezclar sus dones para acabar con todos ellos y escapar Ahora van a ayudar a Razerhead Al otro lado Todoroki sigue haciendo de las suyas e interroga a estos villanos Las chicas están listas y empujan a Denki para que electrocute a los manos con su impactrueno Momo con el don de hacer que cualquier cosa salga de su cuerpo compone un manto para cubrirse de la corriente Ellas se tapan y Denki saca toda la electricidad de su ser con tanto poder que estropeó hasta el traje de Momo Los chicos llegan donde Razerhead y él va donde Tomura Ya descubrió su punto débil pero él toma su brazo y empieza a descomponerlo Lo aleja de un golpe pero más van a atacarlo y saca su arma secreta Nomu un experimento con la misma fuerza de All Might Este monstruo lo toma con una mano Al otro lado Kurokiri contraataca a 13 con un agujero negro y la deja fuera de combate Ida recién despega pero Kurokiri es muy veloz y va a atraparlo Pero Urara que encuentra algo tangible en él y lo lanza Un chico lo atrapa con una cinta y el otro que tiene más fuerza lo sujeta e Ida logra ir por ayuda Nomu le rompe todos los huesos a Razerhead Y Kurokiri le informa a Tomura que un chico escapó El frustrado decide irse pero antes terminará con un estudiante Le derretirá la cara a Tsuyu pero Eraser la salva con lo poco que tiene Y Midoriya hace su smash Lo conecta y ve que su brazo no se rompió pero Nomu recibió el ataque sin problemas Ahora matará a Midoriya y Tomura a Tsuyu pero se detienen porque llegó All Might se prepara diciendo todo está bien porque estoy aquí Con una velocidad tremenda rescate Razerhead le arranca la mano de la cara a Tomura y pone a salvo a los chicos Midoriya le dice ten cuidado porque ese monstruo soportó mi ataque Pero All Might responde lo tengo Va a investirlo y Nomu se mete pero no le hace nada Así que intenta conectar unos puños más a la cabeza Toma distancia y sigue atacando va abajo y le hace una suplexa alemán Pero Nomu le clava los dedos en la herida gracias a Kurokiri Omai lo suelta e intenta quitárselo Kurokiri quiere meter la mitad de All Might en el portal y cerrarlo Pero Midoriya va hacia él El portal se lo come y Bakugo lo salva a tiempo Y Todoroki congela el suelo de Nomu y All Might escapa Bakugo tiene atrapada esta neblina porque dentro de todo ese humo debe haber un cuerpo físico Pero Nomu se libera y usa su otro don La regeneración Va a matar a Bakugo con una velocidad tremenda Pero cuando todo el humo se disipa Vemos que All Might recibió el ataque por él Al ver esto Tomura dice All Might estoy furioso con este mundo Porque si un héroe usa la violencia es algo heroico Pero la violencia crea más violencia Y todos se darán cuenta cuando te mate All Might le dice a los chicos que se vayan Ahora daré todo de mí Y le muestra el pulgar a Midoriya Sabe que solo le queda un minuto con esta transformación Así que debe acabar con esto Nomu va al ataque y el símbolo de la paz Prepara el One for All Locan puños y en la pelea de puñetazos continúa Porque All Might llevará al límite la absorción de la fuerza de Nomu Sangra por la boca pero no se rinde Y hace que retroceda con puños certeros y va tras él Lo sujeta y estrella contra el suelo Y lleva su poder al siguiente nivel Y conecta un golpe que lo manda hasta el infinito y más allá En la tierra All Might se queda sin tiempo y le dice a Tomura Se acabó, lárguense Pero en su mente dice Ya no puedo moverme, estoy a punto de volver a mi forma normal Kurokiri se da cuenta que All Might ya no da más Así que va con Tomura Midoriya da un salto y las piernas se le rompen y prepara el smash Pero Tomura mete su mano en el portal y va a matarlo Y es detenido con un arma porque ya llegaron los refuerzos Todos los héroes maestros lanzan sus ataques sin parar Y Tomura le dice a Kurokiri Escapemos Por más que 3 se intente evitarlo Lo logran Tomura llega herido diciendo Se equivocó maestro Había un niño con el poder de All Might Lo hubiéramos matado si no fuera por él Y su maestro a través de la pantalla le dice Reúnan a los mejores villanos La próxima vez le mostraremos al mundo que debe temernos Todo en la escuela vuelve a la normalidad Las autoridades encontraron al Nomu Pero lo más importante de todo Es que All Might ve que si hay futuro en los nuevos estudiantes Capítulo 2 El crecimiento de la liga de villanos Empezamos con los juegos olímpicos Y Razerhead un poco más recuperado Llega para decirles a todos los estudiantes Que estas olimpiadas son importantes a nivel nacional Ya que deben demostrarle a todos que tienen a los villanos bajo control Y esta es la oportunidad perfecta Para que muestren todo su potencial Ya que las agencias de superhéroes estarán atentas Midoriya se reúne con sus amigos Pero llega All Might para decirle Escúchame chico No me queda mucho tiempo como héroe Y los villanos se están dando cuenta Así que debemos prepararte para que estés listo Y el primer paso será que ganes las olimpiadas Tienes que dar todo de ti Y sacar el primer puesto Pero todos quieren ser el número uno Y empiezan a entrenar en sus casas Por su propia cuenta Hasta que llega el día Los chicos esperan la orden para salir Pero antes Todoroki le dice a Midoriya Sé que eres el favorito de All Might Y no me importa Solo quiero que sepas que te venceré Y llegó el momento Todos los rubros Todos los grados Y todas las secciones El aula A, B, C y más Salen a la cancha Para empezar con la inauguración Dirigida por Midnight Slash héroe para adultos E invita al primer puesto del examen de admisión Para que dé el discurso de inauguración Y empieza y termina así Les puedo jurar Que seré el mejor de todos Ah, pero le faltó algo Al menos traten de ser un buen escalón Para mi victoria Listo La primera prueba Es una carrera de obstáculos Con robots asesinos en el camino Empiecen Todos los chicos corren Porque todos tienen un sueño Que cumplir Y Todoroki se encarga De congelar esos sueños Y toma la ventaja Algunos no cayeron En esa trampa de hielo Y siguen avanzando Incluso Mineta avanza Con sus bolas pedajosas Y prepara su último ataque Para ser primer puesto Pero los robots aparecen Noquean a Mineta Y Todoroki al verlos Dice Tengo que sorprender Al estúpido de mi padre Y congela Todos los robots Se desliza por el hielo Mientras algunos robots caen Y al otro lado Midoriya ve el peligro A la cara Mientras su madre en casa Dice Huye hijo Tu eres muy débil Mientras otros Usan sus dones En especial Bakugo Que logra estar segundo Razerhead Nota que la clase A Después de la última experiencia Cercana a la muerte Puede ver el peligro A la cara Midoriya no puede usar su don Porque usarlo Lo dejaría fuera de combate Así que usa Una plancha de metal Momo Crea una bazooka De su cuerpo Y se abre paso Pero se les acabó El piso Porque ahora deberán Caminar por la cuerda floja Una alumna de la clase Ingeniería Aprovecha para usar Sus propios inventos Y pasar este reto Todoroki sigue en la punta Pero Bakugo Le respira en la nuca Y ahora todo el campo Está minado Aquí Bakugo Se siente como pez En el agua Mientras otros Tienen que esquivar Las minas Y hay cientos de explosiones Pero atrás Midoriya Tiene el plan perfecto Le tira un planchazo Las minas Y las explosiones Hacen que se adelante Y alcanza Bakugo Y Todoroki Pierde velocidad Da un giro completo Mete otro planchazo Pasándolo Por completo Y sigue corriendo Bakugo y Todoroki Intentan alcanzarlo Pero ya está muy lejos Y Midoriya Gana la primera Carrera de obstáculos Lo celebra Oh My desde afuera Y con esto Se ha robado La atención De todas las agencias Pero toca la siguiente fase Esta será una prueba grupal Donde derrotar a un alumno Te dará puntos Pero si derrotas a Midoriya Que ganó la prueba anterior Recibirás 10 millones de puntos Automáticamente Todos ven a Midoriya Como un regalo De navidad Tres alumnos Tendrán que cargar a uno Y el que esté en la cima Llevará una bandana Que tenga los puntos De los cuatro sumados Y cuando robe la bandana De otro grupo Tendrá que llevarla en el cuello Todo se pelea Por hacer grupo Con Baku o Todoroki Mientras la clase B Y los demás Empiezan a odiar La clase A Por su arrogancia Pero fuera de eso Nadie quiere ser equipo Con Midoriya Solo Uraraka Y Tokoyami Rápidamente va Tras Sida Pero él ya está cansado De perder ante Midoriya Y se va con Todoroki Los chicos Hacen un nuevo plan Usando las herramientas De Hatsume Y la protección De Tokoyami Todos los grupos Están listos Y empiezan Van tras Midoriya Y convierten el piso En lodo Pero usan un Jeff Pack Más la levitación De Uraraka Para escapar Intenta otro ataque Pero Dark Shadow Los cubre Esto recién empieza Y Mineta Le pega un pie A Uraraka Y Tsuyu Intenta quitarle La bandana Con la lengua Logran esquivarla Y fuerzan los propulsores Para escapar Y se rompen Bakugo Da un gran salto Y se impulsa Con explosiones Pero Dark Shadow Lo vuelve a salvar Y aunque no lo crean La clase A Está en problemas Como todos Se han enfocado En Midoriya Han descuidado Sus puntos Y las otras clases Les han robado Las bandanas Pero no importa Porque 5 equipos Van tras Midoriya Hasta que Denki Electrocuta Todos al mismo tiempo Todoroki Los congela Y crea una barrera Para quedarse a solas Con ellos Mientras Bakugo Si quiere Sus puntos de vuelta Y va al ataque Pero su oponente Se cubre Usando el mismo Don de Bakugo El furioso El furioso Apunta la cara Pero ahora Se cubre Con el don De Kirishima Y es porque El don De este chico Es copiar dones Al otro lado Ida Usará su arma Secreta Y saca Su ultra velocidad Y Todoroki Logra quitarle Los 10 millones Más allá Bakugo No se rinde Y salta Se cubre Con una barrera De aire Pero la rompe Y logra Quitarle Un par de bandanas Bakugo vuelve Y sus compañeros Suman sus dones Y se desliza Alcanzándolos Y Bakugo Le quita Todos los puntos Pero ahora Va por los 10 millones Midoriya Usará el smash Porque faltan Segundos Para acabar Pero solo Lo usa Para apagar Los fuegos De Todoroki Con la otra Toma la bandana De los 10 millones O eso era Lo que pensó Porque al verla Dice 70 puntos Así que lo volverá A intentar Todoroki Se prepara Bakugo Salta Pero se acabó El tiempo Y con esto Aprueba el equipo De Todoroki Bakugo Un alumno Sorpresa Y Midoriya Ya que gracias A Dark Shadow Pudo robar Otra bandana Escondidas Pero ahora Es momento De almorzar Mientras el resto Come Todoroki Le pide hablar A Midoriya Y Old Might Le pide hablar A Endeavor Endeavor Segundo héroe Más fuerte Después de Old Might Y el padre De Todoroki Todoroki Le hace una pregunta Directa ¿Tú eres el hijo De Old Might? Midoriya le dice No, no es lo que piensas Por tu respuesta Deduzco Que tienes un vínculo Secreto con él Al otro lado Old Might Intenta ir a tomar Un café con Endeavor Pero él lo rechaza Y le dice Mi hijo Te superará Algún día Para eso lo creé Así que tu fin Está cerca Todoroki Le dice a Midoriya Mi padre Quiere ser reconocido Y como nunca pudo Superar a Old Might Quiere que yo lo haga Yo heredé Su don de fuego Pero tiene un defecto El sobrecalentamiento Por eso se metió Con mi madre Ella tiene el don Del hielo Ya no me debo Preocupar por el Sobrecalentamiento Pero él hizo esto Solo por Old Might Lo odio tanto Por eso solo uso El hielo de mi madre Y ganaré De esa forma Así mi padre Verá que no necesito Su fuego Baku escucha Todo a escondidas Y ve como Midoriya Detiene a Todoroki Diciéndole Al igual que tú Tienes que demostrarle Eso a tu padre Muchas personas Han creído en mí Y me apoyan Y yo no los puedo decepcionar Así que acepto Tu desafío Y ganaré Ahora formarán Peleas al azar Uno contra uno Y todos los que pasaron La prueba anterior Participarán Entre las peleas más importantes Tenemos a la Dulce de Uraraka Contra el matón de Bakugo También a Midoriya Contra Shinso La gran sorpresa Él le habla Y antes que Midoriya responda Toyiro le tapa la boca Lo lleva a un aula Para contarle que en la prueba anterior Shinso le lavó el cerebro Si respondes a una de sus preguntas Él podrá controlar Todos tus movimientos Pero si recibes un golpe Despertarás Eso fue lo que me hizo En la prueba anterior Y ahora que sabes esto Tú puedes amigo Véngame La pelea empieza Intenta que Midoriya Responda Pero no lo logra Así que se mete Con su amigo Midoriya saldrá Voluntariamente Del cuadrilátero All Might Intenta hacer que reaccione Pero de pronto Empieza a ver rostros En el túnel Una energía de color Lo envuelve Y revienta sus dedos Desde adentro Y la explosión Lo despierta Shinso intenta hacer que hable Pero la verdad Es que Midoriya Ni siquiera sabe Cómo lo hizo Ahora va tras él Se defiende Con puñetes Y Midoriya Lo toma del brazo Y lo eliminan Un solo movimiento Y con esto Eraserhead ve Que la UA Comete un error En sus exámenes De admisión Porque es un examen En el que se necesita La fuerza para pasar Pero hay otros Zones útiles Para combatir el crimen Que no se basan En el poder Por eso Shinso está En estudios generales Pero intentarán Reubicarlo Para que sea Un héroe Midoriya le cuenta A All Might Todas las caras De colores que vio Él le dice Que se puede deber A que tu cuerpo Empieza a entender El One for All Pero eso no es Lo importante ahora Su siguiente oponente Está a punto de pelear Ve a analizarlo Vemos a Todoroki En el cuadrilátero Y en segundos Congela Medio estadio Ganando Y pasa la siguiente ronda Contra Midoriya Pero antes de eso El resto de chicos También pelea Denki se enfrenta Con una religiosa Él se queda tonto Con su belleza Y pierde en segundos Ahora le toca a Ida Pero esta ingeniera Se burló de él Lo humilló Frente a todos Pero le regaló La victoria Saliendo voluntariamente Del cuadrilátero Porque solo quería Mostrar sus creaciones Y llegó el momento De la dulce Durar acá Contra Bakugo Ella sabe que solo Debe tocarlo Para hacerlo flotar Hasta fuera del cuadrilátero Hace un ataque directo Pero Bakugo La aleja con fuego Ella lo sorprende Por atrás Pero los reflejos De Bakugo Son muy rápidos Durar acá Está algo lastimada Pero sabe que está muy cerca Así que lo intenta Otra vez Bakugo la aleja Repetidas veces Con la misma técnica Pero conservando La calma Yurar acá Ya tocó Suficientes escombros Con todas las explosiones Lo estuvo ocultándolos En las alturas Y ahora le lanza Todo como una lluvia De meteoritos Bakugo solo puede Cubrirse de un ataque Pero se le vienen Dos encima Pero hace Una explosión gigante Con la que Uraraka Retrocede Y todos los escombros Se hacen cenizas A ella no le queda Más energía Pero no quiere rendirse Recuerda cuando le dijo A su padre Que quería ser una heroína Para ayudar a la familia Económicamente Y por más que quiere Continuar Queda fuera de combate Los chicos van a verla Y ella solo dice Que debe entrenar más Pero cuando Midoriya se va Llama a su padre Pidiéndole perdón Yo de verdad Quería que me viesen ganar Pero su padre le dice ¿Cuál es la prisa Con ser una heroína? Puedes intentarlo El otro año Pero Uraraka le dice Sé de nuestros problemas Económicos Y quiero ayudarlos Con esto Su padre le responde Estaremos bien Y cuando seas millonaria Ya nos llevarás de viaje Esto calma un poco A Uraraka Y va con los ojos rojos A ver la siguiente pelea Porque llegó la hora De que Midoriya Se enfrente a Todoroki El alumno heredero Del One for All De All Might Contra el hijo De Endeavor El segundo Héroe más fuerte Todoroki ataca Con hielo Y Midoriya Se lo devuelve Con un smash Sacrificando un dedo Él lo vuelve a intentar Y Midoriya Pierde un dedo más Él necesita pensar Algo más Antes de quedar sin manos Todoroki da un salto Y Midoriya se aleja Pero congela su pie Así que ahora Sacrifica todo un puño Para escapar Y el brazo Le queda colgando Todoroki ve eso Y prepara su último ataque Pero Midoriya Usa un dedo Ya roto Y logró alejarlo Ahora Todoroki Va al ataque Y Midoriya Conecto Un golpe fijo Pero queda con el brazo Colgando Él le grita Aquí todos queremos ser héroes Tu potencial No debe ser reducido Por rechazar el poder De tu padre Así que usa tu fuego Eso revuelve Los recuerdos De Todoroki Y se prenden llamas Midoriya Se para esquivando El hielo De su cuerpo Y ambos chocan El máximo De su fuerza Así se genera Una gran explosión Cuando el humo Se disipa Midoriya Termina fuera Del ring Y Todoroki Gana Pasando a la final Contra Bakugo Y llegó La última etapa Todoroki Contra Bakugo Él crea una avalancha De hielo A lo loco Para mantener distancia Pero Bakugo Destruye todo Desde adentro Va directo Esquiva su ataque Lo toma de la cabeza Y lo lanza fuera Pero Todoroki Se sostiene De su hielo Ahora él esquiva Su golpe Y lo aleja Pero Bakugo Ataca con su finisher Y Todoroki Lo recibe Sin cubrirse Y queda fuera Del escenario Y con esto Bakugo Gana Pero tiene que dormirlo Por lo furioso Que está De haber ganado De esa manera Y es obligado A recibir El primer lugar Después de la pelea Contra Midoriya Todoroki Decidió resolver Sus problemas personales Antes de ganar Cualquier competencia En ese momento Ida recibe una llamada De su madre Diciéndole que su hermano Fue atacado Por un villano Y ahora está En emergencias Inmediatamente fue Al hospital Y se enteró Que su hermano No volverá A ser un héroe El responsable Se llamaba Stain No pudieron encontrarlo Porque justo después Kurokiri Lo llevó Ante Shigaraki Días después Llegó el momento Donde todos Deben escoger Sus nombres De héroes E Ida Eligió Ingenium El mismo nombre De su hermano Para continuar Con su legado Por otro lado Midoriya Eligió llamarse Deku Los chicos Se preparan Para ir a agencias De superhéroes Donde serán formados Por héroes expertos Y ganarán experiencia En las calles All Might envía A Deku Con Gran Torino Un asombroso héroe Que fue el maestro Del mismo All Might Cuando era joven Mientras Ida Empieza su venganza Pero para eso Deku se encuentra Con Gran Torino Que termina siendo Un viejo senil Pero era una fachada Porque él en verdad Puede pelear Toda la noche Así que Deku Usa su traje Mejorado Gran Torino Lo pega una patada Y pide que lo ataque Deku falla Una y otra vez Pero gracias al anciano Logra controlar El One for All Al 5% Y sostenerlo En su cuerpo Stein está a punto De matar a Tomura Porque odia A la gente Que hace el mal Sin razón Los villanos Y los héroes Son falsos Y deben ser eliminados Ahora devuélvenme A la ciudad Al llegar Les dice Corregiré esta ciudad Muchos son héroes Pero solo les importa El dinero Y la fama Los mataré A todos Para que así Renazca a los verdaderos Héroes A Tomura Le parece un tipo Despreciable Así que prepara A los gnomos Para matarlo Y uno de sus monstruos Ataca un tren Donde estaba Deku Con Gran Torino El viejo Conecta una patada Y lo saca del tren A la fuerza Más monstruos Caminan por la ciudad Cobrando vida Cerca también Se encuentra Aida Con su mentor Pero se separan Y el destino Lo lleva adelante De Stein Pero él lo reduce Con su cuchilla Él reconoce Inmediato a la persona Que acabó Con la carrera De su hermano Y le dice Yo soy ingenio Y te derrotaré Al otro lado Deku sale listo Con su traje Para poner a prueba Su dominio Del one for all Abajo Gran Torino Pelea Contra los gnomos Hasta que se cruza Con Endeavor El segundo héroe Más fuerte Mientras a Stein Le parece asqueroso Ver un héroe Que solo busca venganza Reconoce a su hermano Y con su bota de púas Le hace una gran herida En el brazo Toma su cuchilla Y le apuñala El otro Ni tu hermano Ni tú Merecen ser héroes Ahora te mataré Ida no puede moverse Y Deku lo aleja De un puñete Y logra salvar A su amigo Al ver que Ida No puede moverse Confirma que el don de Stein Es paralizar a las personas Cuando lame su sangre Ida le dice Déjanos Esta es nuestra pelea Pero Deku recuerda Cuando Old Might Le dijo Entrometerse Es la esencia De ser un héroe Así que va Al ataque Esquiva su cuchilla Salta Y logra conectar Su smash Al 5% Pero Stein Le hizo un pequeño corte Y lo paraliza Reconoce el heroísmo De Deku Así que solo matará Ida Y llega Todoroki Con una gran bola de fuego Levanta a sus compañeros Con hielo Y ataca con más fuego Porque no dejará Que mate a sus amigos Pero Stein Le hace otro corte Solo falta la Merlo Y Todoroki Se cubre con hielo Lo vuelve a intentar Pero lo aleja Con fuego Y crea más bloques De hielo Pero Stein Es muy bueno Y le corta El otro brazo Ahora le pondrá Fin Pero Deku Por alguna razón Puede mover Si lo aleja Vemos que la parálisis varía Dependiendo del tipo de sangre De su víctima Deku salta por todos lados Al estilo de Gran Torino Mientras Todoroki Lanza fuego Y Stein Vuelve a congelar a Deku Y va hacia Todoroki Corre entre el hielo Para matarlo Pero Ida Llega a tiempo Para cubrirlo Y alejarlo De una patada Eres un farsante Egoísta Y sigues sin ser un héroe Te corregiré Todoroki Lanza más fuego Para después atacar Con hielo Pero es muy escurridizo Lanza su espada E Ida Lo cubre con su cuerpo En el suelo Le pide a Todoroki Que congele sus piernas Se quita la cuchilla Del cuerpo Sobrecalienta sus pantorrillas Y al otro lado Deku prepara el One for all Y ambos le dan Una paliza Pero no se rinde Y sigue respondiendo Así que Ida Conecta otra patada Y Todoroki Suma su fuego Para después Congelarlos Y así los chicos Detienen a Stein En el medio de la ciudad Los héroes Intentan controlar A los Nomus Pero llega Endeavor Al rescate Al ver que el monstruo Se regenera Coloca sus manos Y quema hasta Las células De su cuerpo Otro monstruo Se lleva a un héroe Volando Así que él Corre por los edificios Y ataca Con una lanza De fuego Recuperando a su colega Los chicos llevan a Stein Con los héroes profesionales Y atienden sus heridas Se respira tranquilidad Pero solo por un instante Porque un monstruo Se lleva a Deku El monstruo bota sangre Y Stein Se libera La lame Para paralizarlo Y lo alcanza Acabando con él Al instante Y salvando al niño Yo hago esto Para crear una ciudad justa A lo lejos Endeavor Lo reconoce Pero cuando Stein Lo ve Se vuelve más loco Y le grita Impostor Su sangre acabará En el suelo La de todos ustedes Vengan El único héroe Verdadero es All Might Solo él Podrá matarme Pero se le acaban Las fuerzas Porque una costilla Le perforó el pulmón Al llegar a la UA Gran Torino Llama a All Might Él le dice La forma de pensar De Stein Tiene la misma fuerza Que la tuya Esa ideología Podría esparcirse Pero lo peor de todo Es que los medios Están vinculando Stein con la liga De villanos Y las personas Empatizan más Con su filosofía Que con la tuya Generaría que haya Más villanos Que héroes en el mundo Y All Might Responde con malas noticias Me informaron Que los gnomos Tienen varios dones Lo que significa Que el villano Que mató A la anterior aportadora Del One for All Y me hizo esta herida En el estómago Está de vuelta Y lo peor pasó Miles de videos De Stein Con su ideología Invaden las redes Y al creer Que la liga de villanos Está tras esto Muchos se unen A Shigaraki All Might Se junta con Deku Y le dice En el pasado Existió un villano Que gobernó Todo Japón Él tenía El All for One Capaz de robar dones Y dárselos A quien quiera Pero tuvo un hermano Que no estaba De acuerdo con él Y dejó el One for All Para que alguien Pueda detenerlo En teoría El One for All Se creó Para detener El All for One Cuando llegó Mi momento De enfrentarlo Creí que lo había matado Pero parece Que sobrevivió Y ahora es la mente Maestra De la liga De villanos Los Nomus En verdad Son personas Que sus dones Fueron robados Posiblemente Tú tengas que pelear Contra el poder Del All for One Deku le dice No hay problema Mientras estés Conmigo Lo lograré All Might Solo le da las gracias Pero lo que en verdad Quería decirle Es que cuando ese momento Llegue Probablemente Él ya no va a estar La liga de villanos Adquiere nuevas promesas Que quieren hacer realidad La voluntad de Stain Eso le da celos A Shigaraki Pero Kurokiri Los detiene Porque siempre es bueno Tener más soldados Los chicos Se van de compras Y se separan En el centro comercial Pero Deku Se encuentra Con un fan Que termina siendo Tomura Shigaraki Kuro toma el cuello Advirtiendo que Si dice algo Lo matará Mucha gente Se une a mi Por Stain Que tiene el Que yo no tenga Deku responde Yo no creo en el Pero Stain actúa En base a sus creencias Tú trabajas Por un beneficio personal Y abandonas a tu gente Con esto Tomura entiende Que necesita Una convicción Que defender Así que a partir de ahora Trabajará Para demostrar Que la paz De All Might Es una mentira Frágil Capítulo 3 La muerte Del símbolo De la paz Los chicos Se encuentran De vacaciones Pero no hay tiempo Para juegos Deben prepararse Para un duro Campamento Toda la clase A llega a su destino Donde conocen A las Wild Wild Pussycats Quienes las asistirán Ella les muestra Que su campamento Aún está muy lejos Y lo lanzan Diciendo Deben atravesar El bosque De la bestia Tienen 3 horas Para llegar Al campamento Y un monstruo De tierra Aparece Deco activa El one for all Sus compañeros Le alistan El campo Y él Le da El último Golpe A esa bestia Pero aún Quedan muchas más Sin embargo Ellos están Más que listos Y usan La experiencia En combate Del pasado Y destruyen A cada uno De esos seres Trabajando En equipo Y sin problemas Los chicos Llegan mucho Después Completamente Agotados Deku ve Que entre las Pussycats Hay un niño Va a saludarlo Pero Kota Responde Con un golpe En los bajos Porque odia A los héroes Sin embargo Después se entera Que su odio Viene porque Sus padres Murieron por ser Héroes Para él Ellos lo abandonaron Y está aquí Porque no tiene A donde ir Y Razerhead Reúne a todos Diciendo Han mejorado Pero sus dones No se han fortalecido Por eso Este entrenamiento Será comparable A la muerte Y cada uno De ellos Empieza a sobre exigir El poder De sus dones Hasta generarse Un dolor Indescriptible La clase A Se une A este entrenamiento Infernal En la noche Todos recuperan Su fuerza Y Kota Se aleja De esa zona Deku intenta Conectar con él Pero por más Que lo intenta No consigue Quebrar su barrera Y se va Pero en ese momento Un escuadrón De villanos Se prepara Para atacar Esperan a que los chicos Se dispersen Y aparece Un humo venenoso Junto a un incendio Forestal Se presentan Como el equipo De vanguardia De la liga De villanos Y Kota También se encuentra En peligro Intenta escapar Pero él No lo permite Pero Kota Lo recuerda Él fue la basura Que mató A sus padres Ahora va a eliminarlo Pero Deku Lo salva Su celular Se rompe En la maniobra Así que no puede Pedir ayuda Solo yo puedo Salvarlo Pero él Le da Un golpe Directo Tengo órdenes De matarte Y llevarme A Bakugo Deku ya Está sangrando Y esto recién Empieza Conecta La smash Pero no Le hace nada Kota llama Su atención Con una piedra Preguntando Si sus padres Sufrieron Antes de morir Él se sorprende De lo pequeño Que es el mundo Pero Deku Vuelve Con el One for all Al 100% Todo revienta Y salva Kota De la caída Con la boca Pero esto Aún no acaba Lo felicita Por su golpe Pero los ataca Deku ve que Es más rápido Y fuerte Kota Aléjate Todo estará bien Y aplica El smash Al 100% Huye Kota Aún así El villano Va a enterrarlo Vivo Pero Deku Aumenta su poder Al 1000% Acabando Con él Deku dice Kota Él no despertará En un rato Pero incendiaron El bosque Necesitamos Tu don De agua Vamos Pero abajo Eraserhead Sale Y recibe Un poco De ese fuego Azul Pero logra Esquivarlo Lo atrapa Con su venda Y lo pone Contra el suelo Para sacar La información Sus alumnos Llegan Y ese villano Logra escapar Haciéndose Una masa Y vemos Que consiguió Desaparecer Gracias a que Su compañero Twice Puede crear Clones de sombra Los villanos Siguen peleando Contra héroes Deku llega Con un mensaje De Eraserhead Alumnos Todos tienen Luz verde Para pelear Menos vacuo Porque el enemigo Quiere llevárselo Pero Bakugo Solo tiene ganas De repartir Explosiones En otro lado Los alumnos De la clase B Logran acabar Con el responsable Del humo tóxico La batalla Entre héroes Y villanos Continúa Pero uno de ellos Comprime en una perla El cuerpo de Bakugo Y Tokoyami Kurogiri Llega para llevárselo Pero Yama Lo detiene Todoroki Va a atrapar La perla De Bakugo Pero Davi Lo atrapa Primero Y se lo lleva Con esto Los villanos Vencieron A los héroes Después de esto Las cabezas De la UA Se reúnen Pero el detective Sukauchi Llama All Might Porque quizás Puedan encontrar A los villanos Y para esto Necesitaremos A los héroes Más fuertes Y All Might Muy emocionado Dice Perfecto Iré a pelear No solo eso Cuando la liga De villanos Se retiraba Momo le puso Un rastreador A uno de ellos Y le entrega A All Might El dispositivo De búsqueda Esto era una misión Secreta Pero Kirishima Escuchó todo Y le propone A sus amigos Ir a atraer A Bakugo Deciden ir Esta noche Pero antes El doctor Le advierte A Deku Que si se vuelve A romper Los brazos Dos o tres veces Más Los perderá Para siempre Aún así El decide Ir junto A Todoroki Kirishima Ida Y Momo Ella crea Otro rastreador De su cuerpo Y van a rescatar A Bakugo Pero antes Se disfrazan Porque los villanos Ya los conocen En el cuartel Tomura Shigaraki Ordena liberar A Bakugo Y apenas lo hacen El ataque A Shigaraki Nunca me uniré A ustedes Yo solo quiero ganar Como lo hace Oh my Venga Aún tengo permiso Para pelear Pero Shigaraki Detiene a todos Y dice Los héroes Nos están investigando Aún tenemos tiempo Maestro Dame tu poder Y vemos que La verdadera Cabeza de la liga De villanos Está tras la pantalla Sin embargo Están en un error Porque los héroes Ya están cerca Los chicos También están A la vuelta De la esquina E investigando Ven que el enemigo Tiene a muchos Más Nomus En su almacén Al otro lado Oh my Tumba la puerta Mientras otro Atrapa Todos con sus ramas Gran Torino Hace lo suyo Shigaraki Ordena que suelten A los Nomus Pero vemos Que otros héroes Han tomado el control En un instante De ellos Oh my Le asegura Que este Será su fin Ahora Shigaraki ¿Dónde está tu jefe? Pero portales Se abren Y aparecen Múltiples Nomus Confirman Que no es Kurogiri Y con ellos Se llevan A Bakugo De nuevo Junto Con todos Los villanos Oh my No puede impedirlo Pero no se rinde Y decide Ir por ellos Al otro lado Los héroes Que tenían Controlados A los Nomus Están derrotados Los chicos Tiemblan Del miedo Tras los escombros Y poco a poco Los villanos Y Bakugo Llegan a esa zona Y vemos Al verdadero Líder All for one Pero llega Oh my Al rescate Ambos tienen Fuerzas muy parecidas Oh my Le jura Que no Cometerá El mismo error De hace 6 años Y los meterá A prisión Ahora Pero antes Que pueda tocarlo Lo expulsa Kilómetros atrás All for one Despierta El don De Kurogiri Y ordena Que se vayan Todos con el niño Oh my Vuelve Y su golpe Es detenido Nuevamente Mientras Bakugo Lucha Para quedarse All for one Atrapa All might Y lo aleja Nuevamente Y atrás De Ku Tiene un plan El conida Impulsa Nakirishima Todoroki Lo se eleva Con una rampa De hielo Bakugo Lee la jugada Y se impulsa Con una explosión Recuperándolo Ahora All might Puede pelear Libremente Con esto All for one Mete a todos Al portal Y le encarga Tomura Que siga Con su voluntad All might Conecta un golpe Pero el se cubre Con gran torino Y le dice All might Si quieres pelear Lo haré Tu acabaste Con mucho De mis compañeros Y te nombraron Símbolo De la paz Debiste disfrutarlo All might Vuelve a intentarlo Y no logra Superar su retaguardia Pero recuerda Que esta basura Lliere Lastima Y manipula A las personas Y esta vez Logra conectar Un golpe Directo A la cabeza Con esto All might Acaba de darlo Todo Pero no Es suficiente Y all for one Le dice All might Te veo igual De alterado Que la antigua Portadora Del one for all Nana Shibura Yo soy el creador Del one for all Y ella tuvo Una muerte Patética Expulsa All might Y gran torino Lo trae de vuelta Mientras le recuerda Que no se deje Controlar Por sus emociones La prensa Llega Y ven que All might Está pasando Un muy mal rato Y que tal vez Pierda La confianza Que la gente Tiene en él Se debilita Por todo el mundo All might Yo maté A tu maestra Pero tú Destruiste Lo que yo Construí Por eso Quiero matarte Y dispara Su máximo Poder All might Logra cubrirse Pero regresa Su forma Original Y toda la ciudad Lo ve Tal y como es Sin embargo All might Entiende Que incluso En esa forma Sigue siendo El símbolo De la paz All for one Contesta Entiendo Pero sabes Debes saber Que Tomura Shigaraki Es el nieto De tu maestra ¿Dónde está Tu sonrisa Ahora All might Pero en ese momento Endeavor Y más héroes Llegan Y rescatan A los héroes Entre los escombros Y todo el mundo Y los héroes Que aspiran Convertirse En el siguiente All might Le piden Que gane Pero All for one Repite su ataque Modifica Todo su cuerpo Para acabar De una vez Por todas Con el siguiente Ataque All might Tú solo Tienes los residuos Del one for all Ni siquiera Tienes el control Sobre tu heredero Hasta como maestro Perdiste All might Logra responder Con un golpe Pero aún así Su oponente Es demasiado fuerte Pierde un brazo Y en el otro Casi como si su maestra Le diera el one for all En ese momento Destruye A all for one De un golpe Y cuando el humo Se disipa Levanta Un puño Victorioso Con su forma Musculosa Los chicos Se retiran Y Deku Ve a all might Señalando a la cámara Diciendo Ahora Es tu turno Y el no puede Evitar llorar En emergencias All might Reconoce Que el símbolo De la paz Ha muerto Pero aún Hay algo Que debe hacer Debo encontrar A Shigaraki Sin embargo Gran Torino Le pide que lo olvide Ya no puedes Hacer nada All might Nosotros lo investigaremos Al día siguiente Decide reunirse Con su sucesor Lo llama Para felicitarlo Y le conecto Un derechazo No cumple las promesas Que haces Y te metiste En la pelea Joven Mi llama Se apagó Y solo puedo Mantener mi forma Musculosa Por unos segundos Y tú te sigues Destrozando el cuerpo Sin embargo Esta vez No te lastimaste Desde ahora Me dedicaré Solo A entrenarte El director El director De la UA Decide que a partir De ahora Los estudiantes Dormirán Dentro de la escuela Para garantizar Su seguridad Todos llegan A los nuevos Dormitorios Sin embargo El director También hace esto Para poder controlar Una posible Fuga de información Ahora que está Todo listo Los chicos Deben conseguir Sus licencias Héroes Así que Cada uno Deberá Crear Su ataque Final Que le garantice La victoria En combate Y ver La forma De mejorar Su traje Porque solo El 50% Apruebe Ese examen Y consigue Su licencia Ellos se preparan Desde ahora Y después Del entrenamiento Van donde La loca De las olimpiadas A que mejore Sus trajes Con sus inventos Y a partir De ahora Deku decide Usar las piernas Para proteger Sus brazos Creando Su propio estilo Llegó El día Del examen En la puerta De Razerhead Les dice Que si aprueban Serán Héroes Semiprofesionales Esfuercense Pero así como ellos Todas las escuelas De élite También participarán Cientos de estudiantes Se reúnen Y son recibidos Por el dirigente De la prueba Empezaremos Con una prueba Donde todas las escuelas Se enfrentarán Cada uno Tendrá Tres parches En su cuerpo Si su oponente Logra golpear Los tres Con estas pelotas Sumarán Una derrota Y aprobarán Los 100 primeros Que eliminen A dos postulantes Y aquí Se dan cuenta Que en verdad Ni el 10% Aprobará esto Empiecen Baku y Todoruki Se separan De su escuela Lo que la UA No contaba Es que gracias A las olimpiadas Todos conocen Los poderes De los alumnos Así que el resto Va por ellos Los chicos Se cubren Con sus dones Pero uno De sus oponentes Tiene el don De controlar La trayectoria De lo que lanza Y envía Las pelotas Bajo tierra No hay como Cubrirse Pero Jiro Destruye A la superficie Yoshindo Responde Con un temblor Mucho más fuerte Que destruye Toda la arena Mientras es De lo alto Otro postulante Controla Las brisas Levantando Todas las pelotas En el aire Y una vez Que tiene Todas Las direcciones Hacia todos Los postulantes Eliminando A 120 Alumnos Con esto Yorashi Se vuelve El primero En aprobar La UA Es separada Y una chica Viene a cazar A Deku Ella lo arrincona En el suelo Él logra liberarse Pero el resto Llega Y todos La atacan Ve a Uraraka Pero ella Cae con un Contraataque Deku recuerda Que la última vez Sacrificó Su brazo Por eso No pudo rescatar A Bakugoyoma Y tuvo que Sacrificarse Así que Usa las piernas Y las salva Sin fracturarse La lleva a un lugar Seguro Pero Uraraka Va a eliminarlo Por suerte Deku se da cuenta Y ve que es la chica De antes Transformada Va a eliminarlo Pero su compañero Lo rescata Alejándola En otro lado Todo un escuadrón Va tras Todoroki Con una estrategia Que contrarresta Su hielo Y fuego Pero el golpea Un tanque Con su don Y todos Quedan atrapados Con su hielo Y Todoroki Los elimina Probando 56 estudiantes Ya han pasado La prueba Los chicos Se reúnen Para crear Una estrategia Antes que sea Demasiado tarde Al otro lado Kirishima Salva a Bakugo Y a Kaminari De un ataque sorpresa Que lo convierte En una masa De carne Así conocemos A Seiji Y prepara su don Aún así Bakugo Jura que lo matará Y crea Una lluvia De explosiones Seiji Multiplica Su don Y Bakugo Sigue convirtiéndolo En cenizas Kaminari Consigue el espacio Y Bakugo Conecta Una explosión Pero la trampa De Seiji Funcionó Y consigue Convertir a Bakugo En una albóndiga Humana Ahora va por Kaminari Pero algo explota Porque Bakugo Le dejó su explosivo Antes de ser Atrapado Y Kaminari Dispara Un impactrueno Directo Seiji va A detenerlo Pero los chicos Vuelven Porque cuando Seiji recibe Daño Sus víctimas Regresan A la normalidad Y así como ellos Muchos postulantes Más recuperan Su forma Y Bakugo Los ve Como un pase Directo A la prueba Al otro lado Deku Seru Y Uraraka Aplican su trabajo A un equipo Y consiguen Eliminar A otro grupo De estudiantes Superando Este reto Todos se encuentran Y Bakugo Dice Pasaste Deku Veo que estás Controlando Tu don Y a Deku Le sorprende Que le dirija Más de dos palabras Y no sea Para molestarlo Pero lo más Importante Es que los 100 Elegidos Están Completos Y los chicos Celebran Porque todos Los de la UA Aprobaron Pero es hora De la última prueba Esta se hará En una zona De desastres Donde los postulantes Tendrán que salvar Inocentes Los rescates Los rescates Serán calificados Y aprobarán Los que tengan Mayor nota Empiecen Todos corren En busca De alguien Que necesite Ayuda Y los chicos Escuchan A un niño Pidiendo Que ayuden A su abuelo Ellos llegan Y preguntan ¿Dónde está? Y él responde Menos un punto Un héroe Primero debe ver El estado De la primera Víctima Eko entiende Y lo ayuda De inmediato Y en este momento Nos damos cuenta Que mientras más Van pasando Los días Más claro Es el sentimiento Que Uraraka Tiene por Deku Pero ella decide No hacerle caso A sus sentimientos Porque ahora Debe forzarse Por cumplir su meta E igualar a Deku Yorashi usa su don Para rescatar A unos ancianos Pero es demasiado Descuidado Y apurado Al otro lado Los chicos Dirigidos por Momo Crean un camino Subterráneo Para salvar A más heridos Y poco a poco Entienden Que para rescatar Personas Deben ser eficientes Y para eso Deben trabajar En equipo Sin embargo A esto Le falta un ingrediente Para hacerlo Más realista E incluyen Villanos A la prueba Un postulante Prometedor Cae a manos De Gang Orca Todoroki Hace un ataque Sorpresa Cubriendo a sus amigos Para que ellos Sigan rescatándolo La Orca Se cubre Así que Todoroki Usa fuego Esto complica Que Yorashi Use su don Y le dice Tú quieres Quitarme la gloria Después de todo Eres el hijo De Endeavor Y por distraído Todoroki Recibe una bala De cemento Que pronto Impedirá moverse Vemos que hace mucho Endeavor Negó Bruscamente Un autógrafo A Yorashi Cuando era un niño Él no vio Él no vio nada De pasión En sus ojos Solo tenía Furia Al ver a Todoroki En el examen Vio que tenía Los mismos ojos Que su padre Tú y Endeavor Son los únicos Héroes A los que No aceptaré Y llega Deku Rescata a Shino Y pregunta Que rayos Hacen La Orca Finge atacar A Todoroki Para sorprender A Yorashi Ahora toma Todoroki Los dos Están en muchos Problemas Más villanos Llegan Pero Shino Le sacude El suelo Y le ordena A Deku Que los neutralice De una vez Por todas Gan Orca Acabará Con los dos Pero ellos Pasan de pelear A hacer un ataque Combinado El resto de alumnos Combaten en equipo Para que los villanos No ayuden A Gan Orca Y él Adentro del fuego Les dice Muy bien Un villano Promedio Se habría rendido Pero que harán Con uno de clase alta Y apaga Las llamas Diciendo Ahora Que harán Y Deku Connect Una patada Pero El tiempo Acabó Hacen el conteo De los puntos Y muestran Los resultados Muchos celebran Al ver sus nombres En la lista De aprobados Menos Bakugo Yorashi Todoroki Pero el director Les pide Que no se rindan Para las personas Desaprobadas En esta última fase Deberán hacer Un curso De tres meses Y aprobar Un examen Individual Con esto Los reprobados Podrán tener Su licencia Provisional De héroes Sin embargo La liga De villanos Ha dado Un gran paso Porque Kamie La chica Que atacó A Deku En verdad Era Toga Ella puede Transformarse En las personas Con tan solo Beber su sangre Y ahora Tiene la sangre De Deku En otro lugar Del mundo All Might All Might Visita All For One Él se sorprende De verlo aquí Y le pregunta ¿Qué necesita? Él le pide La ubicación De Shigaraki Y All For One Responde No lo sé Y sucesor Ya dejó El nido A diferencia Del tuyo All Might Pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Sobrevivir con ese cuerpo Lo más que se pueda? All For One Responde Tú y yo Somos iguales Tú deseabas Ser un héroe Yo deseaba Ser el rey De la maldad Tú me arrebataste Todo Los medios Deben estar nerviosos Por tu jubilación Y que Endeavor Ahora sea El número uno La gente Ya no confía Tanto en ustedes Mientras Los villanos Saben que Esta es su oportunidad ¿Cómo te sientes Con eso? All Might Responde Sé que planeabas Que Shigaraki Me mate Y al joven Deku Pero te prometo Que no moriré Que nadie puede matarme Y All Might se va En los dormitorios Bakugo le dice a Deku Te veré afuera en la noche Conversaremos sobre tu don Se reúnen Y en el camino Recuerda al niño Que Deku solía ser Aquí tuvimos nuestro primer entrenamiento Y perdí contra ti Tú siempre fuiste un inútil ¿Qué hiciste para tener un don? Nunca pude entenderte Pero cuando All Might Llegó a la ciudad Tú no dejaste de ascender Y ahora tienes tu licencia All Might te dio tus poderes ¿Cierto? El líder de los villanos Puede robar el don de las personas Cuando conociste a All Might Cambiaste Y poco después All Might perdió sus poderes Esa noche Tú lloraste Cuando él dijo Ahora es tu turno Noté que All Might Conocí al infeliz All for One Eso encaja Cuando me dijiste Que habías recibido El don de alguien más Todo esto Ya se lo dije a All Might Y él no quiso responderme Pero tú no has negado nada Así que Debe ser verdad Desde niños Los dos quisimos ser igual a All Might Pero él te reconoció a ti Por eso vamos a pelear Y hace un ataque explosivo Va a por él Y partes de la UA Comienzan a explotar Alertan a Razerhead Que sus estudiantes Están peleando Él va a detenerlos Pero alguien obstruye su camino La pelea continúa Y no importa lo que diga Deku Bakugo no piensa detenerse Hasta que él logra Que Bakugo Pierda el equilibrio Pero Furioso Se levanta diciendo ¿Cómo terminé persiguiendo A alguien que estaba detrás mío? ¿Por qué te escogió a ti En lugar de a mí? ¿Por qué tuvo que ser mi culpa Al fin de All Might? Si no me hubieran secuestrado Él no hubiera tenido Que pelear hasta ese punto Con esto Deku entiende mejor Los sentimientos de Bakugo Y que solo quiere pelear Para desfogarse Así que conecto una patada Bakugo lo lleva Con una explosión Y va a completar su ataque Deku lo esquiva Pero no el puñete En las costillas Bakugo no lo deja Me respirar Y repite otra explosión Mientras dices A pesar de que seas un perdedor Siento que me menosprecias Desde niños Me molesta Que por años Solo estés detrás mío Intentando superarme Deku responde Si seguro Dí una parte de ti Porque te parecía Más a All Might Que yo Y en ese momento Tuvo un aumento Del 5% Al 8% Ambos vuelven a la pelea El pie de Deku Pasa muy cerca Y Bakugo Antes hace una explosión Deku piensa Nunca te diré esto Pero tú eres La imagen de victoria Que he tenido Toda mi vida Ambos van a acabar Con esto en el aire Y Bakugo Espera su patada Pero Deku Lo sorprende Con un puñete directo Sin embargo Él no piensa perder Y crea una explosión Estrellándolo Contra el suelo Y ganando el combate En ese momento Llega All Might Y vemos que Él fue quien detuvo A Eraserhead Bakugo le pregunta ¿Por qué elegiste a Deku? Bueno Él era débil Pero más heroico Que nadie Tú ya eras fuerte Y Bakugo responde Pero ahora soy débil Por mí te pasó esto Y él le cuenta Que no Su límite Ya estaba cerca Perdón por hacerte cargar Con esto A veces olvido Que son niños Pero ahora sé Que un héroe Debe ser el mejor Como tú Bakugo Y arriesgarse Como tú Joven Midori Sin una de esas cosas Un héroe No podrá alcanzar La justicia Midori admiraba Tu fuerza Y tú le temías A su corazón Con esto Bakugo le dice A Deku Tú tienes el camino De All Might Así que no vuelvas A perder Y les jura a ambos Que no dirá nada Después de esto Ambos decidieron Seguir compitiendo Pero ahora Son buenos rivales Sin embargo Aún así No se salvaron Del castigo De Eraserhead Por no respetar El toque de queda Capítulo 4 El arma Destruye Dones Entre los barrios Alguien analiza La situación actual Por la que pasa La ciudad Orendevor Es el número uno Pero muchos Tienen problemas con él Debe ser difícil Ser el símbolo De la decadencia De los héroes Cada vez aparecen Más villanos Y a este punto Se hace tentador Para los que no sabemos Qué hacer con nuestros poderes Recibe una llamada Y su compañero Le cuenta Que la demanda En el mercado negro Ha aumentado Ahora la liga de villanos Es la favorita Él dice Me parece bueno Pero una voz En su cabeza Le dice que no Su mente empieza A fragmentarse Hasta que se coloca La máscara Mi don consiste En hacer copias Una vez Lo hice conmigo Mis clones Me atendían Pero pronto Se revelaron Peleamos Por demostrar Quién era El original Batallamos Hasta la muerte Y quedé yo No sé Si soy una copia Perdí mi cordura Los héroes Salvan a la gente Buena No a un demente Por eso La liga De villanos Me hace sentir Aceptado Y Razerhead Le cuenta a los chicos Que ahora podrán Aceptar Trabajos menores Como héroes Así como lo hacen Los estudiantes De rangos superiores Ellos le cuentan A Deku y a Baku Quienes cumplen Su castigo Por escaparse Del toque de queda Deku siente Que se está quedando Atrás Mientras saca la basura Y de pronto Una cara Sale de la pared Y después del suelo Deku espantado Pregunta ¿Qué rayos eres? Y el riéndose Dice Pronto lo sabrás Solo quería saber Que estaba bien Adiós Los días pasaron Y el castigo De Deku Terminó Antes Porque entregó Una disculpa De 20 páginas Y justo ese día Y Razerhead Les presentó A los tres grandes Los mejores alumnos De tercero Mirio Tamaki Nijire Deku reconoce A Mirio De la basura Y les dice Estamos aquí Para hablar De los trabajos Como héroes Es un poco difícil De explicar Con palabras Así que Vamos al campo De batalla Todos pelearán Contra mí Ataquen chicos ¿Quién vendrá Primero? Deku se ofrece Como voluntario Y todos se preparan Para atacar Por los lados Esto empieza Y a Mirio Se le cae la ropa Cual ovito Los ataques De los chicos Solo lo traspasan Aparece por la retaguardia Y sorprende A muchos De los estudiantes De primero Y Razerhead Dice Tomando en cuenta A los héroes Profesionales Mirio Es el que está Más cerca De ser el número uno Mirio acabó Con todos los especialistas A larga distancia Y ahora va Por los que pelean A cuerpo a cuerpo Deku empieza A teorizar Sobre el don De Mirio Y predice De donde sale Pero eso No fue suficiente Para evitar Una paliza El barrio Con todos Y le dice ¿Piensan que mi don Es fuerte? No es teletransportación Si activo mi don Puedo atravesar Todo Hasta que la tierra Me expulsa Hacia afuera Los chicos Lo ven como un privilegiado Por tener un don Tan fuerte Pero el responde Yo hice Que mi don Sea fuerte Cuando uso mi don Con el oxígeno La luz Todo puede atravesarme Para atravesar una pared Tengo que cumplir Muchos pasos Por esa razón Siempre llegaba Último en las competencias Pero cuando empecé Con los trabajos Como superhéroe Conseguí experiencia Y llegué a la cima En los trabajos Que tendrán No serán invitados Estarán como Héroes profesionales Con esto Los chicos Entienden la diferencia Entre estos trabajos Y la pasantía Que tuvieron antes Y están listos Para empezar Pero en las sombras La liga de villanos Se reúne Con un pez gordo Shigaraki lo reconoce Tú eres Shizaki El segundo líder De la mafia Shiei Hasaikai Él contesta Estoy aquí Porque al igual Que los héroes Los villanos Necesitan un líder Y All for One Debe tener Un buen sucesor Shigaraki responde Sabes que All for One Es mi maestro Me estás retando El líder Seré yo Pero Shizaki dice Tú solo has perdido Importantes villanos Yo ya tengo un plan Para dirigir a la liga Shigaraki contesta Largo Alguien va a votarlo Pero Shizaki Lo aniquila Con un movimiento Otro villano va Pero termina Ser senado Shigaraki comienza Su ataque Pero él se cubre Con el cuerpo de alguien Y los compañeros De Shizaki llegan Deciden que ya Fue suficiente Y se van Shigaraki opta Por dejarlo ir Pero jura Que se las pagará En la UA Deku le pide a All Might Que le presente A Seer Night Eye Su antiguo ayudante Para trabajar con él Pero All Might Se niega Porque piensa Que los de primero Aún no deberían Hacer ese tipo De trabajos O al menos Yo no te lo presentaré Y llama Mirio a su oficina Mirio De héroe Quiere ser Y él responde Quiero ser el mejor Y salvar a todos All Might Al verlo Sabe que si no hubiera Conocido a Deku Mirio Sería su sucesor Al llegar Mirio le advierte Que para que lo acepte Debe hacerlo reír Ellos entran Encontrando una escena rara Y Deku Hace su mejor Imitación de All Might Para que se ría Pero él responde ¿Acaso te burlas De All Might? Aquí conocemos Que él no solo Es el ex compañero De All Might Y también es un gran fan Deku le demuestra Que él también es un gran fan De All Might Desde la cuna Y causa una buena impresión Con él Ambos se sientan Y Ser Night Eye Dice ¿Por qué debería contratarte? Ya tengo dos ayudantes Y funcionamos bien ¿Qué aportarás tú? Hagamos esto Quítame el sello Y tú mismo Ponlo en tu contrato Ustedes Váyanse Deku intenta atraparlo Pero él ya conoce Todas las técnicas De All Might Y peor aún Porque su don Le permite ver el futuro De todas las personas A las que toca Night Eye Dice Aún no entiendo Por qué All Might Eligió a ti Estando Mirio Él es una clara Mejor opción Para el One for All Tú solo eres Una mala copia De Gran Torino Te quedan dos minutos Para quitarme el sello Deku intenta bloquear Su visión A ver si así Dificulta su don Pero no lo consigue Y se estampa La cara Contra la pared Para no pisar El cartel De All Might Eso le gustó A Night Eye Y decide aceptarlo Le confiesa Que ya había tomado La decisión De aceptarlo Desde hace unos días Pero solo Para que Deku vea Que hay muchos Mejores candidatos Para el One for All Y se rinda Al día siguiente Tienen su primera misión Investigaremos a Chisaki El líder de la mafia Shieha Saikai Él está organizando Su grupo Sabemos que se reunió Con la liga de villanos No sabemos Qué planean Así que solo Buscaremos su rastro No permitan Que los descubra Iremos en dos grupos Mirio Su nombre de héroe El Emilio Y Deku Buscan a Chisaki De pronto Una niña Se choca con ellos Y tras ella Está él Mantiene la calma Para no revelar Sus intenciones Mirio se disculpa Y dice ¿Cómo está? Estamos patrullando Las calles Tenemos que continuar Vámonos Pero la niña Se aferra a Deku Y le ruega Que no se vaya Deku sabe Que no puede revelar Sus intenciones Pero ningún héroe Dejaría a la joven En ese estado Como si nada Y para no levantar sospechas Dice ¿Qué le hizo a esta niña? Él responde Es mi hija Mejor hablemos En el callejón Hemos tenido problemas Últimamente Eso es todo En ese momento Eri ve una señal Y decide Ir por su cuenta Mirio le pide a Deku Que pare Ya mostró su lado asesino Ahora solo vayamos Donde ser Todos se reúnen Y comparten información Con esto Ser Night Eye Dice Solicitaremos refuerzos Por ahora Eso es todo Sin embargo La forma de ser de Deku No le permitía estar tranquilo Sabiendo donde está la niña Así que va donde All Might Y le pregunta ¿Por qué no le dijo Que planeaba darle Su Don a Mirio En un inicio? Él responde Cuando tuve mi lesión Night Eye Me suplicó Que me retirara Estaba muy lastimado Y al tocarme Él pudo ver Cómo sería mi muerte Y que pasaría En unos 6 meses Aún así Yo quise continuar Y él se negó A seguirme apoyando Así que nos distanciamos Sin embargo Sus predicciones Nunca han fallado Por eso pensé En tener un sucesor El día En que me iban A presentar a Mirio Poco antes Te conocí Night Eye No estuvo de acuerdo Y eso Nos separó Aún más Deku le dice No puedes morir No quiero Recuerda la promesa Debes verme Cuando yo le diga Al mundo Estoy aquí All Might Contesta Creí que moriría En mi última pelea Pero tú Estabas ahí Yo ya había aceptado Mi destino Pero después de los últimos días Que pasamos La verdad Estoy dispuesto A darle la vuelta A mi destino Con mis propias manos No voy a morir No sé si habré alterado El futuro El elegirte Pero ya lo veremos Mejire Miembro de los 3 grandes De la UA Empezó a trabajar Con Norara Kaizuyo Dirigidas por Ryukyu Ella les cuenta Que la agencia De Night Eye Ha solicitado Su ayuda Para investigar Al bando De Shiei Hasaikai Porque este caso Los puede llevar Ante la liga De villanos Shigaraki Se reúne con ellos Porque después de todo Ha decidido Que unan fuerzas Con la condición De que solo seamos Una sociedad Tú no serás el líder En nuestro primer encuentro Usaste esto Con uno de mis hombres Y no pudo usar Sus poderes Por un tiempo Cuéntame ¿Cuál es tu plan Con esto? Shiseki responde Yo mejoré el método De All for One Y lo esparcí Por todos lados Y lo vemos En la siguiente misión Tamaki Uno de los tres Grandes de la UA También llevó A Kirishima Su trabajo Y tienen su primera misión Dirigidos por Fat Gun Y usando el mismo método Que Shiseki Lograron paralizar El don de Tamaki Así que Kirishima Fue tras el delincuente Pero con una jeringa Pudo repotenciar Su don Sacando miles De cuchillas De su cuerpo Y Kirishima Llegó a un nuevo nivel De endurecimiento Y con la ayuda De Fat Gun Su jefe Lograron vencerlo Pero estos aparatos Que apagan los dones Se propagan Cada vez más Por eso convocan Una reunión Con todas las agencias Que tomarán ese caso Y justo Deku, Kirishima Uraraka Tsuyu Trabajan en ellas Al igual que los tres grandes Fat Gun Inicia contando Lo que pasó El enemigo puede disparar Unas balas Que destruyen los dones Por suerte También le dispararon A Kirishima Y por su don de endurecimiento La bala rebotó Y la tomamos E hicimos un examen Y descubrimos Que tenía sangre humana Esto ya se está distribuyendo Sir Nighteye Le dice Sabemos que su líder Es Chisaki Él tiene el don De romper Y reparar cosas Y ahora Una bala Que destruye dones Creemos que usa Partes de su hija Para convertirlas En una de esas balas Y venderlas Me disculpo Yo le dije a Mirio Y Deku Que no actúen Por eso no atraparon A la niña ese día Ahora Ambos se levantan Jurando que rescatarán A Eri Nighteye Muestra sus posibles Escondites Patrullaremos Estas zonas Y Razerhead Propone que Nighteye Toque a uno de los héroes Para saber si este plan Es el correcto Pero él se niega Rotundamente No quiero ver Si alguien va a morir En el futuro Aumentaremos las probabilidades Y en ese punto Y en ese punto Y en ese punto usaré Mi don Todos salen A investigar Los posibles Escondites Mientras los chicos Esperan el llamado En la UA Sin poder decirle De esto a nadie Y llegó el día Nighteye Reúne a todos Encontré al cuidador De Eri Lo confirmé Porque lo toqué Y vi su futuro Y en él veía Como le entregaba Un juguete A Eri Ella está en la misma base De Shieha Saikai Ahora Vamos a rescatarla Héroes y la unidad policial Van a la base Pero un gigante Los recibe Con un golpe Él dice Vinieron más temprano ¿Qué quieren? Un héroe la detiene Y todos ingresan A la base Miembros de la mafia Atacan Los ponen contra el suelo Mientras el resto Va por Eri Mientras todos pelean Shieha Saikai Va por Eri Para largarse de ahí Nighteye Recuerda el futuro De ese hombre Y encuentra el camino secreto Asesinos Salen de ahí Héroes se quedan A atraparlos Mientras el resto avanza Abajo encuentran Un pasaíso Sin salida Pero Mirio Lo atraviesa Y ve que hay más camino Tras el muro Deku y Kirishima Rompen la pared Y continúan Pero un sujeto Repotencia su don Y se fusiona Con la misma estructura Deformándola a su antojo Un detective Dice Se trata de Irinaka Él puede entrar En objetos Y controlarlos Yamaki pierde Las esperanzas De salvar a la niña Pero Mirio Le dice No lo lograremos Recuerda quien eres La voy a rescatar Yo me adelantaré Y Mirio Comienza a atravesar Los muros Irinaka cree un hueco Metiendo a todos En una habitación Con tres rivales Aquí Tamaki Se inspira de su amigo Y dice Yo me haré cargo De ellos Ustedes continúen Y Razerhead Borra sus dones Y rápidamente Tamaki los estrella Contra el suelo E insiste Que continúen Ellos obedecen Y Tamaki Solo pide Que apoyen a Mirio Ahora va a acabarlo Pero uno genera armas Y otro diamante De su cuerpo Liberándose Y recibe Un gran golpe Tamaki recuerda Su infancia Y como veía Que Mirio Mantenía su buen humor A pesar de sus fallos En la salida Le dijo Eres genial Yo solo me quedo congelado Cuando me equivoco Mirio le contesta ¿Qué estás hablando? Tú me motivas a mí No huyes Por más nervioso Que estés Eso hace que no me quiera Quedar atrás Tú tienes un poder Impresionante Y Tamaki Recupera la motivación Y se transforma En un mismo Kraken Pero el tercero Despierta Y comienza a devorar Sus tentáculos Y lo arrincona Contra la pared Tamaki con su último aliento Dice Pronto los arrestarán Pero ellos responden No teníamos futuro Pero un día Una persona Nos valoró Un héroe Nunca podría entender eso Pero Tamaki Logra atrapar a uno Y lo usa Para estrellar A los otros dos Contra la pared Arriba Bubble Girl Dice Están locos Y piensan Que pueden detenernos Pero uno de los criminales Responde Todos peleamos Porque si no Chisaki nos mataría Nuestro antiguo jefe Quería que nosotros Sobreviviéramos Nosotros lo queríamos A él Pero Chisaki Solo recluta villanos Y toma decisiones Para su beneficio personal Abajo Irina Que intenta alejar A Eraser Pero Fat Gun Y Kirishima Lo empuja Cayendo en un hueco Un villano Llega Y Kirishima Usa su última forma Pero este delincuente Lo hace a un lado Y golpea a Fat Gun Es tan fuerte Que rompió la dureza De Kirishima Fat Gun Intenta golpearlo Pero un campo de fuerza Lo cubre Y es su compañero Él vuelve a atacarlo Y sus puñetas Se siente como balas Y su grasa No lo protege Pero aún así Sigue peleando Para cuidar a Kirishima Y parece que está A punto de morir Atrás Kirishima Queda congelado Pensando Nada cambió Sigo siendo inútil Del niño Creía que mi don Era aburrido Así que entrené duro Para compensarlo Un día vi como un villano Molestaba a unas chicas Pero mi cuerpo No reaccionaba Por suerte Mina Que también iba a mi escuela Logró ayudarlas Yo admiraba A Grits on Riot Porque me hacía sentir Que mi don No era tan inútil Recuerdo una entrevista Donde él reconocía Que sentía miedo En sus misiones Eso me dio valor Para ser un héroe Y en la UA Me encontré con Mina Ahora dice Ya he superado Cosas aterradoras Mientras Fat Gun Está almacenando La fuerza De todos los golpes Que recibe en su puño Esto toma mucha energía Haciendo que queme Mi grasa corporal En este momento Entra Kirishima Y resiste sus golpes Ahora va a responder Pero lo cubre Con un campo Fat Gun Con toda la grasa Concentrada En su puño Llega y destruye Esa barrera Cavando Con los dos Ve que Kirishima Sigue vivo Pero esto Aún no acaba Sin embargo Uno de los villanos Dice Hay una enfermería Que acerca Vayan Los estaré esperando Para una revancha Esto fue genial Fat Gun Aprovecha el bug Y se va directo Kirishima Te ganaste mi respeto Y también el de tu rival En la enfermería Fat Gun Aprovecha el momento Y pregunta ¿Por qué te uniste aquí? El villano responde Solo quiero pelear Y Shisaki me venció Múltiples veces Así que decidí quedarme aquí Hasta poder ganarle Fat Gun pregunta ¿Y qué planean? Él contesta Escuché que quieren distribuir algo No sé quién ¿Verdad? Solo está buscando más dinero En otro lado Rock Club Comienza a sellar el camino Para que ya no se mueva Pero solo puede hacerlo Con unas paredes Así que este monstruo Decide atacar Pero Deku contraataca Con golpes repetitivos Hasta que logra Separarlos Y Toga Ataca Apuñala Rock Lock Deku y Razer Encuentran a dos Rock Locks Y el que estaba de pie Era Toga Y Razer Intenta atraparla Pero ella lo apuñala Y se aleja Con esto comprueban Que la liga Y el Shiga Y Hasaikai Unieron fuerzas En la posición de Naitai Llega Kendo y Twice Kendo va al ataque Pero Naitai Lo hace polvo Dice Mis ellos pesan 5 kilos Cada uno Solo predije sus ataques Y me muevo rápido Pero nunca hubiera predicho Que la liga de villanos Quisiera trabajar Con el Shiga y Hasaikai Kendo se derrite Porque era solo un clon Y ahora rompe La máscara de Twice Y su mente Comienza a fragmentarse Pero Toga Lo ayuda Él recuerda Cuando Shigaraki Le pidió a ambos Que colaboraran Con Shiga y Hasaikai Quiero que ustedes Todos ganen La confianza de Chisaki Ahora ellos Comienzan a insultar Al verdadero líder Del Shiga y Hasaikai Y Dinaka Se molesta Por su falta de respeto Al escucharlos Y esto deforma Todo el edificio Ahora los dos Van a eliminar A los miembros Del Shiga y Hasaikai Y Razerhead Borra su don Y Night Tide Le pone un sello Daiku lo atrapa Y ven que la liga Los traicionó Más allá Mirio encuentra A Shizaki Él dice Esta niña No necesita Que la salven Vas a morir aquí Mirio va hacia ellos Pero pierde el equilibrio Y en el techo Ve al responsable Nemoto con el don De hacer que las personas Digan la verdad Pregunta ¿Cuál es tu don? Mirio le dice Que él atraviesa cosas Pero se mueve rápido Atraviesa el suelo Dejándolo fuera de combate Y le hace un corte A Shizaki Alejando al otro Y recupera a Eri Shizaki dice ¿Ves Eri? Es tu culpa Por la que termino Eliminando a personas ¿Cómo puedes decirle eso A tu hija? Y él confiesa Ella nunca fue mi hija Y destruye Y reconstruye el suelo Con púas No me importa Hacerle daño Puedo destruir a Eri Y revivirla Ella lo sabe bien Porque ya lo hice Shizaki destruye Las púas Para hacer que Kurono dispare Con libertad Él lo hace Pero Mirio Cubre su cuerpo Con su capa Y lo sorprende Ahora va Por Shizaki Pelea Mientras Eri Está envuelta Con su capa Date por vencido Shizaki Él responde Yo renuncié A ese nombre Ahora soy Overhaul Y pasa Una de las balas Destruyedones A Kurono Él apunta Pero sabe Que lo va a traspasar Así que le dispara A la niña Para que Él esté obligado A recibir la bala Y Mirio Cae Shizaki Se levanta Diciendo Un don Es una enfermedad Porque le permite A las personas soñar Salvar Esa niña Te ha quitado Todo Pero a pesar De que Mirio Ha perdido su don Sigue usando los puños Y por más fracturas No se rinde Shizaki Dice ¿Tanto deseas Ser un héroe? Tranquilo Yo curaré A todos De la enfermedad De los dones Llega Deco Al combate Y lo aleja Con un golpe Nighteye Sostiene a Mirio Y Eri Y Razer Borra el don De Shizaki Y Kurono Los detiene A Shizaki Recupera su don Y deforma Todo No dejaré Que sabotee Mis planes Toma el cuerpo Ellos morirán Deco 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 Lo detiene Y Shizaki Responde Nighteye Continúa Lanzando sus sellos Para que los chicos Escapen Y piensa Mirio Tú creíste en mí Fuiste alguien fuerte Estoy orgulloso De ti Recuerda cuando vio La muerte de All Might Él le dijo a Gran Torino No puedo cambiar el futuro Tal vez si yo No hubiera visto su futuro Él estaría vivo En ese momento Decidió No volver a usar su don Con nadie Y ahora no verá el final Solo luchará Por el futuro De su alumno Atrás los chicos Intentan escapar Pero al voltear Ven a Nighteye Completamente Apuñalado ¿Qué pasa? Ya no puedo ver el futuro Donde el resto está salvo Deco Furioso Aleja a Shizaki Le pide a Mirio Que se vaya con Eri Y Deco Propone cambiar el futuro Eliminándolo Intenta esquivar Las púas Y toma distancia Se impulsa con el techo Y le da Un taco en la cabeza Pero no le afectó Y lo apuñala Con otra púa En el camino Mirio intenta escapar Con Eri Pero el cuerpo No le da más Seeku se salvó Con la justa Y Shizaki Con una boca Que sale de su mano Le dice a Eri Otra persona Morirá por tu culpa Ven de una vez Esto hace que Eri Regrese voluntariamente Diciendo No quiero que nadie más muera Regresaré Pero a cambio Deja que todos se vayan Shizaki dice Excelente Es más fácil Que tú salgas herida A proteger al resto La esperanza Que Mirio te dio Es una mentira Deku se levanta Diciendo No importa el destino Yo te voy a salvar Y el techo Cae en los héroes Con un villano Vemos que afuera Ryukyu tenía controlado A ese monstruo Pero el medicamento Para repotenciar El don Funcionó Y logró liberarse Nejiro intentaba detenerlo Nejiro intentaba detenerlo Pero no lo consiguió Ellos vieron a Deku Diciéndole que iría a pedir ayuda Así que ellas siguieron peleando Y con intensidad Penetraron el suelo Y abajo también ven a Deku Y es porque el que estaba arriba Era Toga convertida en él Ella se reúne con Twice Y una copia de Mister Así que mandan a la copia Que traiga a Eri Shizaki se levanta junto a Eri Directo al orificio de la calle Un pedazo de la capa de Emilio Sale volando Y Eri al verla Recuerda las palabras heroicas de él Vemos que Eri es la nieta Del ex líder del Shia y Hasaikai Su madre dijo que la niña estaba maldita Porque el padre falleció A causa del don de Eri Este era un don nunca antes visto Y fuera de control Después Shizaki descubrió Que su don era la restauración Y ella regresa a Shizaki A su forma base Y salta hacia Deku Él se impulsa con las rocas Y la atrapa Nunca te dejaré ir Shizaki intenta atraparla Pero Deku jura Que no la dejaré ir de nuevo Él dirige todas las púas a ellos Pero Eri la regresa con su don Deku usa el 100% de su poder Para escapar Pero le extraña Que su cuerpo no haya sufrido ningún daño Abajo Shizaki se fusiona Con otro compañero Y sale a por Eri diciendo El don de la niña retrocede a las personas Podría ser que un humano Regrese a ser un mono Con esto ella puede hacerte desaparecer Por eso debo usarla Para regresar a la humanidad A como era antes de que tengan los dones Con esto Deku entiende Que si se lastima Ella puede regresar a su cuerpo A la normalidad Así que usa el one for all Al 100% Y conecta una gran patada Shizaki recuerda una de sus últimas conversaciones Con el antiguo líder de Shia y Hasaikai Él quería mostrarle su gratitud hacia él Por acogerlo Haciendo que controle el bajo mundo nuevamente Como era antes de que aparecieran los héroes Y creó la bala capaz de destruir los dones Venderemos esto a un alto valor Y después venderemos el antídoto a los héroes Sin embargo al jefe le pareció monstruoso Lo que él hacía con él Y ordenó que parara Pero Shizaki estaba seguro que estará la solución Así que puso a dormir al jefe Prometiendo que cuando lo despierte Shia y Hasaikai volverá a dominar el mundo Ahora él reacciona diciendo Ustedes solo fingen que son héroes No dejaré que se interpongan Pero Deku crea una serie de puñetas gigantes Y termina con uno directo Night Eye dice ¿Qué? En mi predicción Shizaki escapaba con la niña Y Deku moría Entonces ¿Me estás diciendo que el futuro sí puede cambiar? Abajo Kuro no eliminará a Eraser Pero Tamari lo salva justo a tiempo Sin embargo aún no puede cantar victorias Porque el poder de Eri se sale de control Y empieza a lastimar a Deku Shizaki coloca una mano y regresa a su forma normal Uraraka lo atrapa para que no escape Eri piensa No deténganme Voy a matarlo Por suerte Eraser llega para borrar su don Y con esto atrapan a todos los miembros de Shia y Hasaikai Y Deku está a salvo Los paramédicos encuentran a su ex líder y le dan atención médica a los héroes Y antes de que Night Eye se vaya le cuenta a Deku que ha logrado cambiar el futuro Y Ryuki le da las gracias a Deku por todo su esfuerzo En la autopista se llevan a Shizaki con el medicamento destruyedones Pero Toga ya les pasó el dato Y ahora Shigaraki está con la liga de villanos preparados para robarse ese medicamento Atacan a la policía y un héroe de arena llega a protegerlos Shigaraki no puede deshacerlo Así que Mr. Compress voltea a la patrulla Y Shigaraki salta al camión de Shizaki Davi se encarga y mata al héroe Shigaraki encuentra el producto pero no solo eso Ellos comprimen el brazo de Shizaki y descomponen el otro Ahora ya no puede usar su don Con esto llegó el turno de la liga de villanos Capítulo 5 La caída de los héroes El doctor revisa el cuerpo de Deku y todo está en orden Y Razerhead lo lleva a ver como están todos Y sus compañeros están heridos pero todos se recuperarán Le muestra que Eri ha sido aislada ya que no controla su don Tú lo usaste para pelear pero si ella te curaba más rápido de lo que te lastimabas Ibas a morir Por eso no podemos contar con su don por ahora Pero no todo es felicidad Deku ve a All Might Recovery Girl le dice que su don no hace efecto Y el doctor diagnostica que NightEye no pasará de esta noche Adentro All Might ve a NightEye después de muchos años NightEye le dice yo solo quería que tengas una vida feliz Si quisiste pelear está bien Y All Might ahora le pide que él también pelee Y él responde All Might siempre quise cambiar el futuro en el que morías y no lo logré Pero ayer pude ver que hay una energía que todos tenían y se concentró en Deku Y con ella él pudo cambiar el futuro Mirio llega llorando y le pide que por favor sobreviva Aún te necesito Y NightEye toca su rostro diciendo Tranquilo Tú serás el mejor héroe Acabo de verlo Así que sonrían Porque una sociedad que no lo hace Nunca alcanzará a un futuro brillante Y esas fueron las últimas palabras de Sir NightEye Tsukauchi llama a Gran Torino porque ha encontrado a Kurokiri El viejo entra al bosque y lo pone contra el suelo Al fin nos encontramos Kurokiri solo dice Espero que sepan del salvaje que aparece en esta zona Él también es uno de los grandes alumnos que All for One preparó Y un gigante los ataca En emergencias Deku va a visitar a Mirio para ver cómo se siente Y él mantiene su sonrisa No debería reír ahora Por eso lo hago y no lloraré más Deku al verlo no lo puede resistir más y le dice Si tú hubieras heredado el One for All NightEye te estaría aquí ahora Si hubiera alguna forma de que te lo pasen quisieras tenerlo Pero Mirio dice No, no quiero tenerlo Lo hiciste bien Deku Eres un héroe Esperaré a que Eri esté mejor para que regrese en mi cuerpo a cuando tenía mi don Y si no, buscaré la forma Tengo la predicción de Ser NightEye así que solo hay que sonreír Los chicos regresan a los dormitorios en la U.A. Oh Mike recibe la llamada de Gran Torino contándole que ya tienen a Kurokiri Pero hay un monstruo que es una destrucción andante Así que volveremos por él Ahora Oh Mike lleva a Todoroki Bakugo para su examen de licencia Y allá se encuentran con más estudiantes que reprobaron la prueba anterior Endeavor va a ver a su hijo y Gang Orca estará a cargo de ellos Para probar deberán enfrentarse a estos temerarios oponentes Y sale una avalancha de niños Ellos toquetean sus cosas y golpean a los héroes Gang Orca les advierte que solo pasarán los que se ganen los corazones de estas criaturas Mientras está en las gradas Endeavor le dice a Oh Mike Los crímenes están aumentando Yo he resuelto más casos que nadie Pero quiero saber qué significa ser el símbolo de la paz A los 20 años me volví el segundo mejor héroe de todos Pero entendí que no alcanzaría la cima Oh Mike contesta Bueno yo solo pensé que este país necesitaba un símbolo así Y yo me convertí en él Cuando inicié la gente tenía más miedo que en esta época Ahora todos nos comparan pero somos muy diferentes Por eso tú tienes que crear tu propio símbolo Abajo la prueba continúa Los chicos intentan presentarse con ellos y cuentan sus aspiraciones Pero a los pequeños no les interesan Y empiezan a usar sus dones para atacarlos Ellos tienen un pequeño líder que propone mostrarle a los héroes Que ellos son mejores y más poderosos Pero Baku sorprende creando una estrategia en equipo Para mostrarle a los pequeños que ellos son héroes geniales Y crean una gran resbaladilla para que se diviertan Y toma el líder diciéndole Si subestimas a otro no podrás ver tus propios errores Es un consejo de alguien mayor Ahora diviértete enano Y con esto los chicos pasan la prueba Todos fueron al funeral de Ser Night Eye Y su agencia pasó a manos de su compañero más cercano Eri sigue descansando La analizaron un poco y vieron que su don emana un cuerno de su cabeza Que después se encoge Pero en la UA continuaron las actividades Y Razer Head anunció un festival escolar Donde todos los salones mostrarán un acto Los chicos decidieron dar un concierto para todos Al día siguiente Deku busca a All Might para decirle En mi última misión pude usar el One for All al 100% Gracias a Eri Ahora no sé cómo seguir peleando Sin usar el One for All al 100% de potencia All Might lo lleva afuera Y le enseña que él no usaba el 100% En cada uno de sus golpes Él cambiaba el porcentaje acorde al ataque Así que ahora Deku por su cuenta Controla el 8% de su poder Y solo al golpearlo sube al 20% Durante el entrenamiento All Might le comentó que antes Solía usar un aparato que lo ayudaba con su fuerza Pero terminó siendo muy incómodo Así que decidió usar su propio cuerpo Deku no tenía idea de eso Así que como todo fan de All Might Buscó en Youtube a ver si salía All Might usándolo Pero se topó con el canal de un villano Y así conocemos a Gentle Criminal Él muestra sus crímenes en internet Pero solo castiga a los poco caballerosos Como esta tienda que vendía productos vencidos a las personas En teoría es un villano que tiene una buena intención Para los crímenes que comete Ahora él y su asistente intentan volverse viral en internet Como lo hizo Stain en su momento Y para eso hará su video más polémico Atacará a la UA para que esos niños se hagan más fuertes El día llegó y va a ejecutar su plan Pero en el camino se cruza con Deku y él lo reconoce Y entre el criminal le pide a la brava que empiece a grabar e inicie el video diciendo Hoy entraré a la UA Deku va hacia él pero un elástico lo detiene Puedo hacer elástico todo lo que toco Y corre hacia la UA alejándose de Deku Hasta que él se le va encima directo a una construcción Sin embargo queda atrapado entre las vigas y aún así no deja que escape A este punto la brava le pide a Yentel que la deje usar su don Pero él prefiere reservarlo para la fuga Y por eso Deku atrapa a ambos En ese momento la brava recuerda cuando fue rechazada en la escuela por sus amigos Y como los videos de Yentel le dieron la compañía que ella necesitaba Ella logró encontrarlo para agradecerle presencialmente por lo que hacía Y logró convertirse en su mano derecha Ahora ella le dice te quiero Yentel Y vemos que su don hace más fuerte a las personas que le confiesa su amor Así que Yentel le japa rápidamente Pero esto no termina con Deku y el combate continúa Deku pelea con todo lo que tiene porque Mirio y Eri han regresado a la UA días antes Y ella le dijo que estaba muy emocionada por el festival Y si Yentel entra a la UA lo cancelarían Así que no piensa dejar que eso suceda y ataca a Yentel Mientras Yentel Criminal tenía el sueño de ser un gran héroe Un día vio a alguien colgado de un edificio Él intentó salvarlo pero terminó haciendo todo lo contrario La víctima sufrió graves heridas Esto le trajo secuelas y pensó en renunciar a su sueño Pero decidió que todavía no Chocan fuerzas con Deku y las súplicas de la brava hacen que tenga más fuerza Pero Deku lo supera y el efecto se acaba Ella le suplica que por favor no le quite a Yentel porque no puede vivir sin él Yentel al escuchar su amor y sus súplicas se expulsa a Deku y decide que a partir de ahora no hará nada más que quedarse con la brava Con esto los chicos lograron presentarse y su música salió muy bien y aquí Eri conoció la felicidad Más tarde en otro de los eventos conocemos a Hawks Él logró posicionarse como uno de los tres mejores héroes Y antes de los 20 ya contaba con su propia agencia de héroes Le piden devoracer equipo porque han habido testigos preocupados por los Nomus Lo invita a almorzar para decirle Parece que hay testigos que dicen que hay Nomus remodelados Lo han estado reportando por todos lados He volado por todo el país e investigué pero no encontré nada Y en ese momento irrumpe un Nomu volador que habla Endeavor ataca con un puño y no le hace nada Sabe que este habla así que no puede dejarlo escapar Pero el Nomu lo estrella contra el edificio Endeavor toma distancia y continúa peleando mientras Hawks salva a las víctimas en la estructura El nuevo héroe número uno se queda sin fuerzas pero recuerda a su familia Ellos son la razón de mis acciones y genera un gran ataque destruyendo el cuerpo de Nomu Pero el monstruo logró salvar su cabeza y con ella logra lastimar a Endeavor Toda la ciudad ve al héroe número uno siendo vencido Pero aún no y hace un ataque más pero fue muy lento y es estrellado contra los edificios Las personas evacúan la zona y la prensa dice Eso pasa cuando no hay un símbolo Pero un joven responde no diga eso sus llamas todavía arden ¿Acaso no lo ve? Y les pide que no pierdan las esperanzas Él arriesgará su vida para salvarnos Hawks se une a la batalla y le da el espacio para que Endeavor conecte un golpe mortal Y con él lo lleva hasta el cielo para explotarlo entre las nubes Él cae y entre el humo vemos a Endeavor levantando un puño como símbolo de victoria Como símbolo de que ahora es su momento Al día siguiente la clase comienza pero la alerta de simulacro suena Todos van a tomar sus trajes y salen al campo Observan que el río arrastró a una persona Un grupo va hacia allá y ven que es Mirio haciendo de víctima Así que lanzan a Mineta y Tsuyo y ella lo salva con su lengua Pero algo explota Kodoro que apaga las llamas y los primeros villanos aparecieron Nejire y Tamaki parte de los tres grandes Pero Tamaki se siente tan nervioso que se va Mientras Nejire continúa actuando como villano para este simulacro y ataca a los héroes Esta explosión hace que Mirio vuelva a caer al río Al otro lado Tamaki regresa porque si no Nejire se molestará con él De inmediato los chicos hacen un ataque combinado y la atrapan Al lado Ohiro golpea a Tamaki y Deku va con el smash Pero se detiene y le pide que se rinda Tamaki lo vencerá por perdonarle la vida Y Kirishima llega alejándolo y de un carro salta Bakugo poniéndolo contra el suelo Y con esto pasaron este simulacro sorpresa Pero Bakugo lo sigue viendo como su enemigo y hace que explote Esa noche Endeavor en la clínica recuerda que después de su pelea Davi llegó a llevarse el Nomu Sin embargo llegó una nueva heroína para impedirlo Y él decidió irse pidiéndole a Endeavor que no muera por favor Y en otro lado vemos a Hawks reuniéndose con Davi Acordamos que haríamos que Endeavor pelee con el Nomu en un almacén No en la ciudad Pero Davi contesta como sea Aún no puedo presentarte al jefe Por suerte descubrimos que Hawks no era un traidor Solo está en una misión de infiltración para desbaratar a la liga de villanos por dentro y afuera Horas después Deku cansado de entrenar fue a dormir y tuvo un sueño revelador Vio a los antiguos portadores del One for All Nota que son las personas que vio el día de las olimpiadas Pero esta vez fue más claro Y al lado reconoce a All for One hablando con su hermano Observa estos dos Uno desarrolló conmillos pero ahora todo lo llama monstruo El otro nació sin dones y es víctima de delincuentes con dones All for One pone su mano y le quita el don a uno y se lo da al otro Y termina diciendo Ahora harán lo que le pida Y ambos aceptan seguir sus órdenes ¿Ves hermano? Yo solo ayudo a las personas para traer orden Pero él responde No, tú solo quieres manipularlos Y un soldado lo pone contra el suelo A partir de ese momento All for One fue por el mundo Dándole oportunidades a la gente que tenía un don y las que no Con esto consiguió muchos seguidores Y sus fanáticos eliminaban a los que no seguían sus órdenes Pero su hermano le asegura que los malos siempre pierden al final All for One toma su mano diciendo Encontré un poder para ti que podrás usar ahora Ahora él le dice a Deku Escúchame, quería mostrarte más pero solo has llegado al 20% Solo quiero que sepas que todo estará bien No estás solo Al despertar le contó su sueño a All Might Él le dijo que eso se llama los vestigios del One for All Pero esta también es una zona desconocida para mí Porque el primer portador nunca me habló Y tampoco a mi maestra Así que deberá descubrirlo por su cuenta Hoy enfrentarán a la clase A contra la clase B Más un invitado especial Shinso, quien ahora quiere estar en el curso de héroes Deku recuerda que con su lavado de cerebro Él pudo ver a los antiguos portadores del One for All Dividen a todos en grupos de cuatro Un equipo se enfrentará contra otro Y ganará el primero que encierra más rivales en la celda Shinso nos recuerda que todo lo que responden a lo que él dice Quedan bajo su control Y ahora tiene un modulador de voz para que no sepan cuando él está hablando ¡Empiecen! Le lava el cerebro a esa bestia pero su compañero lo encierra y despierta a la bestia con un golpe Denki lo electrocuta y Suyu atrapa al otro y van a encerrarlo La bestia despierta y entre todos van a detenerlo pero él los esquive y los manda lejos La clase A va perdiendo pero gracias a Shinso lograron voltear el partido La segunda prueba empieza Dark Shadow encuentra al enemigo pero Kuroiroi lo atrapa Y pone a Dark Shadow en contra de ellos Él tiene la posibilidad de manipular todas las sombras capaces de moverse Kuroiroi hace de las suyas pero Tokoyami hace lo que Hawks le enseñó en su tiempo de pasantía Y lo atrapa entre todos Pero empiezan a salir hongos por todos lados y con la ayuda del resto la clase B logra imponerse Las batallas continúan mientras afuera en la calle un villano escapa Ve a Endeavor así que va a tomar un niño como rehén pero él logra atraparlo Le pide a los niños que escape y él logra vencer a este criminal Los niños se acercan a él para darle su sincero agradecimiento y él piensa en Todoroki al verlos Hijo ya no soy el de antes ahora quiero enseñarte un movimiento que te ayudará en tu camino por favor Respóndeme el Whatsapp Ahora le toca el equipo de Todoroki Él atrapa al otro equipo con hielo pero el miembro rival tiene el don de suavizar las cosas y todos se liberan Ida intenta hacer un movimiento pero sus oponentes responden bien y lo atrapan con hielo Sin embargo él usa la potencia de sus nuevas piernas porque vemos que días antes su hermano le contó Que si extraía los motores de sus piernas nuevos y más potentes le crecerían Él pasó por este tortuoso proceso y ahora nadie puede detenerlo Su rival directo escapa y siguen corriendo Ojiro va a ser derrotado pero Ida lo salva y encierra a su oponente Al otro lado vemos al rival perfecto para Todoroki Tienes inmune a sus llamas y comienza a golpearlo Todoroki está en grandes problemas y entre el dolor recuerda la lección de su padre y aumenta la potencia de las llamas Tetsu Tetsu sabe que Todoroki no aguantará mantener estas llamas por mucho tiempo pero él tampoco Así que esto se convirtió en una pelea de quien aguanta más Pero otro derriba las tuberías golpeando la nuca de Todoroki Ida llega al rescate y se lleva a su compañero pero Tetsu Tetsu tumba una torre con su amigo y la destrucción atrapa a los chicos Esto hace que todos queden inconscientes Pero el marcador está uno a uno Pony de la clase B lleva a Todoroki a la celda para ganar pero el tiempo se acaba y es un empate En el siguiente combate Bakugo crea una estrategia donde cada uno de sus compañeros tiene una función Y no solo eso les jura que cuando estén en problemas él lo salvará Bakugo ¿Eres tú? Kiro detecta al enemigo y ve que tiene el don de dividir su cuerpo El resto de sus compañeros le lanza tubos y Bakugo salva a todos Continúa su ataque confiando en sus compañeros y todos barren el suelo con la clase B gracias a Bakugo Bakugo lo hizo tan bien que All Might va a felicitarlo junto a Deku pero él solo les dice que él será el número uno Sin embargo ahora es el momento de Deku para demostrarle que se equivoca Y en ese momento Gran Torino llama a All Might porque con el sueño de Deku ha recordado que Nanashimura una vez le dijo que tuvo un sueño también Donde una sombra le dijo el momento aún no ha llegado All Might corta la llamada pensando ¿Entonces eso significa que algo pasará con el actual heredero del One for All? La clase B hace equipo con Shinzo y Monoma ataca a Deku Él puede copiar los dones de las personas que toca por 5 minutos Al lado la batalla entre sus compañeros continúa Deku prepara su ataque pero su don se descontrola All Might se pregunta si este es el momento Deku le pide a todos que se aleje porque no puede controlar su poder All Might le pide a Eraserhead que detenga esto Kuraraka salta hacia él porque alguien debe proteger a los héroes en problemas Le pide a Shinzo que use su don para detenerlo y él grita Midoriya enfrentame ya Él responde y todo se detiene pero Deku aparece en el mismo lugar de sus sueños Uno de los antiguos portadores le dice ya se manifestó Debes pensar antes de usar este poder Deku reconoce que los antiguos portadores viven en el One for All Niño lo que acabas de usar es Midon Todos nuestros poderes se almacenan en el núcleo del One for All Tú pensaste en atrapar a alguien y como Midon era la mejor opción dentro del One for All se activó Pero ahora mi técnica es más fuerte porque está mezclado con el One for All Más adelante verás que otros seis dones se manifestarán Debes controlarlos con tu corazón No estamos contigo chico, tú completarás el One for All Deku reacciona los brazos de Uraraka pero la batalla continúa y Deku detiene el don de Shinzo Lo derriban y piensan en una salida sin que él tenga que usar su don Y en ese momento Monoma copia el One for All Suerte para él mismo su don no puede copiarlo Y Uraraka lo detiene pero Shinzo continúa con su ataque a Deku Crea un contraataque con tanques y Deku logra controlarlo con el látigo del antiguo portador Pero desaparece porque el don al tener la fuerza del One for All no puede ser resistido por su cuerpo Uraraka encierra a Monoma pero desde la celda usa el don de Shoda y detiene a Deku Aún así logra ponerlo contra el suelo y la clase A gana Con esto la sección 1A termina primera que la sección B Los profesores se reúnen con ellos y les preguntan a Deku qué fue eso Él les cuenta que su don se volvió agresivo pero por suerte ahí estaba Shinzo para ayudarlo Y con esto Shinzo es aceptado en el curso para héroes Más tarde All Might se reúne con Bakugo y Deku Él les dice que nunca había visto ese don Bakugo piensa tal vez su don es igual al de All for One y puede poseer varios dones Así que ahora van a pelear para que los látigos aparezcan y puedan recabar más información Pero después de un largo entrenamiento no lo consiguen y deciden que fue suficiente por hoy Y Razerhead reúne a Deku, Mirio y Monoma con Eri Intenta que él copie el don de Eri pero al igual que con Deku no funcionó Y es un alivio porque si copiaba el One for All su cuerpo hubiera explotado Y Razerhead creyó que si Monoma copiaba su don y le enseñaba cómo usarlo a Eri hubiera sido más fácil Pero ahora ven que no es tan sencillo Eri se siente mal por no poder controlar su propio don pero Deku le recuerda que gracias a ella él sobrevivió Su poder es maravilloso, esa misma noche Todoroki y Bakugo concluyen su última prueba y oficialmente consiguen sus licencias de héroes En la UA se ha descartado que entre los alumnos hay una fuga de información Por eso ahora que los chicos han terminado sus prácticas volverán sus pasantías Y esta vez Todoroki invita a Deku y Bakugo a entrenar con su padre Mientras Hawks recibe una llamada de Davi quien le pide que demuestre su lealtad a la liga de villanos Los chicos se reúnen con Endeavor y les advierte que solo cuidará a su hijo en las misiones Síganme el paso En la ciudad Star Severant causa un gran alboroto y llega Endeavor a detenerlo Apenas lo ve escapa pero no lo pierde de vista Unos malhechores le tienden una trampa pero Hawks lo cubre antes que los chicos Logran detenerlos y los oficiales se los llevan Hawks dice Endeavor solo vine a recomendarte este libro Si no tienes tiempo te subrayé las partes importantes para que las leas Pero en su mente dice Endeavor este libro contiene información oculta No te la puedo dar directamente porque la liga de villanos me observa Los chicos conocen a todos los que trabajan en la agencia de Endeavor Mientras el número 1 entendió y descifra su mensaje oculto El enemigo es el ejército de liberación Han reunido a 100.000 personas y tomarán acción en 4 meses Ahora Endeavor sabe que Hawks está infiltrado y que las pasantías se reanudaron Para que los alumnos sirvan como soldados cuando llegue el día Con esto Endeavor asume su papel como el número 1 Y va a trabajar personalmente con Todoroki, Bakugui, Deku Los lleva a un lado y cada uno especifica en qué nivel está y qué quiere fortalecer Salen a la calle y Endeavor les dice Mejoraremos las 3 categorías Rescate, evacuación y combate Ustedes entrenan en la UA pero lo que importa es lo que sucede aquí Intenten superarme Suena la alerta de villanos y va tras él Endeavor los sorprende con su velocidad y atrapa al delincuente de inmediato El día continúa y le encarga a Bakugui y Todoroki que practiquen el destello para ser más rápidos Porque si llegan tarde no perderán puntos, perderán vidas Los días pasaron y aún no logran alcanzarlo Él llega primero crimen tras crimen así que los manda a descansar Más tarde Endeavor recibe una llamada de su hija Le dice que hará una cena para aprovechar la oportunidad de conocer a los amigos de Todoroki Él piensa, ¿qué puedo hacer por mi familia? Yo nunca estoy en esos momentos de alegría y me duele saber la razón Él recuerda cómo forzaba a Todoroki de 5 años a superar a Oma Y si era necesario usaba la fuerza Su madre quemó la cara de Todoroki porque en él veía a su padre Él culpó a Endeavor y hasta hoy no lo perdona El hermano mayor de Todoroki también le guarda mucho resentimiento Nunca perdonaré los gritos de mamá ni el llanto de mi hermano No me importa si ahora has cambiado, no fingiré que nada pasó Mientras su hermana aún tiene la esperanza que su familia vuelva a unirse Todos van a la casa de Todoroki y su familia se presenta Pero la tensión por todo lo que han vivido en el pasado se siente en la habitación Después de la cena vemos que Todoroki no olvida lo que sucedió Pero ahora está más cerca de perdonar a su padre Fuyumi les cuenta que ellos tuvieron un hermano llamado Toya Lamentablemente falleció cuando era niño Natsuo hasta hoy culpa a su padre por la pérdida de su hermano Por eso no lo perdona Endeavor entra diciendo Es hora de seguir trabajando, vámonos Y en ese momento alguien trapa a Natsuo con las líneas de la pista Justo el carro de Endeavor estaba ahí Sale a rescatar a su hijo Este villano se cubre con el cuerpo de Datsuo Endeavor lo recuerda Hace mucho evite que inicies una masacre Él se alegra diciendo Yo soy Ending Tú tienes tantas cosas que yo nunca tendré Yo solo quiero que tú me mates Y estoy dispuesto a eliminar a tu hijo de ser necesario Sé que los héroes no matan villanos Pero ahora la vida de tu hijo peligra Los chicos salen del carro Y Ending escapa cubriéndose con Natsuo Levanta carros y lanza al joven al tren Pero Bakugo logra salvarlo Y Deku atrapa a los carros Todoroki amarroca a Ending Y Endeavor abraza a su hijo llorando Felicita a los jóvenes por su progreso Natsuo se aleja de su padre Y Endeavor le dice Sé que los abandoné en el peor momento Y eso es como si yo hubiera matado a Toya Está bien si no me perdonas No quiero que lo hagas Solo busco arreglar las cosas Al día siguiente Gran Torino llama a Eraser Hetipresent Mike Porque el detective Sukauchi Tiene algo para ellos Hemos atrapado a Kurokiri Si logramos que hable Podremos atacar con fuerza Hasta ahora solo dice cosas banales Pero cuando se trata de la liga de villanos Deja de hablar como si alguien lo apagara Parece que la liga lo creó Y para hacerlo Tomó a un ex alumno Que creíamos muerto Oburo Shirakumo Vemos que él estudió con Eraser Hetipresent Mike Al igual que ellos Él trataba de ser un héroe Los tres eran los mejores amigos Pero murió en un trabajo con ellos Gran Torino les dice Lo hemos estudiado y sabemos que Kurokiri Es un Nomu Y tiene como base Restos del cuerpo de Oburo Shirakumo Por eso la liga de villanos Siempre merodea la UA Para robar grandes dones Ellos usan humanos para crear Nomus Pero conservan sus personalidades Por eso necesitamos que revivan Su conexión con su amigo Entran justo cuando Kurokiri despierta Les pregunta ¿Cómo está Shigaraki? Es mi deber cuidarlo A ambos le rompe el corazón Porque a su amigo le solía importar Mucho los demás Con esto Eraser Geta en lágrimas dice Shirakumo si queda algo De la persona Que solía ser Vuelve y seamos héroe Los tres como querías ¿Quién te alteró de esa manera? Cuando peleamos la primera vez ¿No sentiste nada? Tú estudiabas en la UA Y éramos amigos Y el rostro de su amigo Comienza a reflejarse Entre el humo Tú puedes salir de ahí ¡Vamos! Shirakumo intenta escapar de ahí Pero Kurokiri Se desmaya Y ven que no pueden rescatar a su amigo En otro lado Vemos a Shigaraki reuniéndose con Gigantomachia Pero él está fuera de control Y los ataca Un doctor a través de una radio Les dice que tengan cuidado Porque él puede usar más de un solo don All for One Lo ocultó de All Might Poco antes de que te reclutara Su lealtad por All for One Es tan grande Que no aceptará fácilmente Que tú seas su reemplazo David usa sus llamas Y él las atraviesa Pero el doctor Usa una voz grabada De All for One Para calmarlo Y todos son transportados A su laboratorio secreto Ahí un científico Les dice Yo también soy ayudante De All for One Mi nombre es Haraki He creado cada uno De estos gnomos Para All for One Shigaraki Has estado actuando Con pequeñas partes Del plan Pero ahora Quiero que me demuestres Si eres digno De tener todo el poder Vemos a un pequeño Shigaraki Olvidado por el mundo Y el único Que le extendió la mano Fue All for One Le dio una habitación Y le dijo Que desde ahora Él sería su maestro El doctor entró Con manos Que solían ser De la familia De Shigaraki Tú tienes un don Que nadie conoce Y acabaste matando A tu familia ¿Lo recuerdas? Pero su mente Impedía que lo hiciera Para protegerlo Sin embargo All for One Le dice Tranquilo Yo dirigiré Tus sentimientos Ahora Shigaraki Dice Cuando me pongo Estas manos Siento una ira Que nunca desaparece Así pase lo que deseo Este peso No desaparecerá Debes ayudarme Doctor Quiero destruir Todo Shigaraki Acepta apoyarlo Y responde Trabajar contigo Era parte de mi plan Tengo un poder especial Para todos ustedes Pero para recibirlo Deben fortalecerse Haz que Gigantomachia Te acepte Solo entonces Los ayudaré Les da un aparato Para que puedan contactarlo Y los regresa A donde estaban Shigaraki Abre los ojos Y le dice Tu futuro rey Llegó Bestia Y todos juntos Pelean Días Semanas Meses Pasaron Y aún no conseguían Que acepte a Shigaraki Peleaban hasta dormir Y al despertar Continuaban Su objetivo Solo es Shigaraki Y de alguna forma Siempre lo encuentra En el bosque Twice recibe Una llamada De su aliado Jiran Pero al contestar No era su compañero Esta voz Les pide Que sintonicen Las noticias Ellos ven que han encontrado Dedos en distintos lugares Donde ellos estuvieron Y en la llamada Alguien dice Soy Redestro Líder del ejército De liberación Nuestra meta Es liberar Los superpoderes Para que las personas Sean ellas mismas Y liberen su potencial Tu amigo Está conmigo Lo tendré como rehén No ha confesado nada Ni cuando le cortamos Los dedos Pero tenemos 116.516 Guerreros Ocultos Y los estamos Reastreando Con una cámara Satilital Ustedes se han hecho Muy famosos Vamos a eliminarlos Para anunciar El renacimiento Del ejército De liberación Vengan a pelear O de otra forma Le daremos su ubicación A los héroes Más poderosos Y cortan la llamada Con esto Shigaraki planea Llevar a Gigantomaquia Para que elimine A todo ese ejército Y cuando acabe Estará muy cansado Para pelear Así que matará Dos pájaros De un tiro Ejército de liberación En un inicio Las personas Buscaron formas pacíficas De lidiar Con los dones Pero un hombre Llamado Destro Defendió la liberación De ellos Usar tus dones Debía ser un derecho Natural Ganó popularidad Entre todos Pudo formar El ejército De liberación Pero fueron derrotados En prisión Destro escribió Un libro Y murió Él no lo supo Pero tuvo un hijo Quien ahora planea Acabar con la liga De villanos En nombre De su padre La liga Llevada a una ciudad Donde el 80% De ciudadanos Es parte del ejército De liberación Y la pelea Comienza Shigaraki se abre paso Hacia Jiran Ellos ya no tienen Muchos gnomos Así que no pueden Sacrificarlos En esta batalla Kizuki con el poder De convertir Todo lo que toca En una bomba Le dice a Togare Que confieses Lo que hiciste Ella hace un ataque Sorpresa Pero la alejan Y cae de un lugar Con explosivos Soldados van sobre ella Y le quita la sangre A todos Para camuflarse Usando sus cuerpos Pero Kizuki Hace que sus soldados Exploten Ella intenta escapar Pero es imposible Tú eras una niña En una buena familia Y con buenos compañeros ¿Por qué arruinaste Una vida normal Para ser una criminal? Ella dura penas Le pregunta ¿Qué llamas vida normal? Esta es mi vida normal Vemos que cuando Toga Cometió su primer crimen Sus compañeros de aula Vieron como tomaba La sangre de su amigo Kizuki dice Tú siempre tuviste Una obsesión Con la sangre Gracias a tu don Pero lo reprimiste Para encajar Ella ataca Y a cambio Recibe una explosión Kizuki continúa Tú encajas En lo que queremos nosotros Podemos escribir Sobre ti En nuestro libro Ella se aleja Pensando Así como ustedes Besan a quienes aman Yo tomo la sangre De los que amo Escapa Como Uraraka Pero no tiene a donde ir Y piensa Yo quiero ser como Uraraka Quiero conocer a alguien A quien amo Y suspende A todos los rivales Porque ahora Toga Ha fortalecido su don Y ya no copia Solo las formas También los dones Y hace que todos Caigan Desde lo alto Eliminándolos Al otro lado Shigaraki Está exhausto Por la pelea Y porque lleva un mes Combatiendo contra el gigante Veo una imagen De su pasado No recuerdo Haber vivido esto Y deshace A sus oponentes Sin siquiera tocarlos A un lado Twice Se encuentra Toga Hace mi muerte Y jura Y jura que matará A todos Por esto En la base Redestro Sabe la historia De Twice Así que usa el don De su soldado Skeptic Quien puede convertir Lo que sea En títeres humanos Y crea títeres de Twice Para hacer que reviva El día que perdió La cabeza Con esto lo persuadirán Para que se una Al ejército De liberación Allá Twice dice Soy el que está tomando A Toga O el que está en el suelo ¿Cuál de todos soy? Díganme por favor Vemos que antes de ser un villano Su vida no fueron Más que descenso Sus padres murieron A manos de villanos Y se quedó solo Quería alguien En quien confiar Así que empezó A clonarse Para no estar solo Sin darse cuenta Comenzó a robar Hasta tocar fondo Un día Jiran le mostró Que hay más personas Que se sienten como él Y están en la liga De villanos Ahora intenta escapar Pero todos lo golpean Hasta que dice Todos mis clones Desaparecen Si los dañan De esa manera Eso quiere decir Que yo soy el original Ahora conocerán Mi ejército Y crea Sus propios clones Superando su trauma Cientos de clones Salen E invaden Toda la ciudad Ellos ayudan A Davi Y Mr. Compress Twice dice Yo acabaré con todos Y también los clonaré A ustedes Pero Mr. Compress Les recuerda Que el plan original Era que Gigantomachia Mate a todos Para que después Este cansado Falta una hora Para que el grandulón Reaccione Así que no los mates Pero Jenten Elimina Muchos de sus clones Con su control De hielo Con eso El ejército De liberación Toma la delantera Nuevamente Al otro lado Los clones Salvan a Shigaraki Spinner Twice crea Clones de ellos Y llegan al edificio Donde está Jiran Redestro Acaba con una copia De golpe Y dice Twice Si haces una copia Más Mataré a tu compañero Shigaraki Contesta Muy bien Twice Ahora nosotros Nos encargaremos Van al ataque Pero Redestro Agranda su brazo Y los lanza Fuera de la ventana Va a terminar Con los últimos clones Pero Shigaraki Regresa Redestro Dice Cuando la gente Tenía prejuicios Con los dones Una mujer Dio a luz A un niño Con poderes Le suplicó Al mundo Piedad Por su hijo Pero ellos La mataron El gobierno Solo controla Los dones Destro Quería que todos Usen su poder Con libertad Yo como su sangre Cumpliré su meta Sin embargo El verdadero Shigaraki Llega Y destruye Toda la torre Desde abajo Al caer Vemos a Redestro Mucho más grande La pelea Entre ellos Dos empieza Él toma Sus dos manos Shigaraki Ve las manos De sus familiares Por el suelo Recuerda que tuvo Una hermana mayor Y le rompen las manos Shigaraki Se libera Con su don Sin embargo La cabeza Le explota Y vuelve Mucho más ágil Redestro Reconoce Que está pasando Por un despertar De poder Así que libera El 80% De su don Lanza Una bola De estrés En el ataque Shigaraki Recuerda A sus abuelos Pero él Sobrevive Al ataque Y vuelve Poco a poco Diciendo Ustedes Quieren Libertad De dones Yo solo Quiero Destruir Vemos que Shigaraki Tuvo un padre Difícil Él no permitía Que hablen De héroes En su casa Shigaraki Siempre tuvo Una fuerte Comezón Y no Encontraban La razón Un día Su hermana Lo llevó A la oficina De su padre Y le mostró Donde veían A su abuela Que luchaba Por la justicia Pero su padre Se dio cuenta De esto Lo tomó Del cuello Y le dijo Tu abuela No era un héroe Era un monstruo Los héroes Abandonan A su familia Para salvar Extraños Esa noche Nadie lo defendió De los golpes Tomura lloraba Sujetando a su perrito Y el dolor Que sintió Despertó su don Su perro Se volvió ceniza Su hermana Llegó Él creó Que un villano Estaba cerca Y fue a sujetarla Y ella se deshizo Sin controlar Lo que pasaba Tocó la tierra Y mató A su madre Y abuelos Su padre salió Casi loco Le dio una paliza Pero Shigaraki Saltó hacia él Y mata a su padre Esto era lo que siempre Había querido hacer Y la comezón Desapareció ¿Qué debía suceder ¿Qué debía suceder ahora? Todos me rechazaron Y solo All for one Me extendió la mano Él dijo Que mi deseo De destrucción Es tan fuerte Que me provocaba La comezón No tienes por qué Controlarlo Haz lo que tu corazón Te pida Shigaraki All for one Vio en él Al nuevo símbolo De la destrucción Le dio las manos De sus primeras víctimas Y lo bautizó Como Tomura Shigaraki Desde ahora Llevarás mi apellido Ahora él piensa Ya no necesito A la liga Detiene a Redestro Fácilmente Él usa el 150% De su don Convirtiéndose En una especie De robot Shigaraki Desintegra su armadura Y empieza a destruir La misma tierra Redestro Intenta escapar Y Shigaraki Desata su don A un nuevo nivel Su cabello Cambia de color Y todo Termina hecho polvo Poco a poco Shigaraki Se acerca a él Y Redestro Dice Creo que te convertirás En una mente brillante Por eso Todo el ejército De liberación Te seguirá Desde ahora Un poco más atrás Gigantomachia Ve a All4One En Shigaraki Se pregunta Si él es su líder Mientras Él acepta Unir fuerzas Redestro Convoca una reunión Con miles de soldados Y empieza diciendo Creí que la liga Era un obstáculo Pero Shigaraki Es un hombre Verdaderamente libre Desde ahora Él será Nuestro líder El ejército De liberación Y la liga De villanos Serán una Y su nombre Será El frente De liberación Paranormal Tomura dice Desde ahora Haremos lo que Se nos antoje Después de esto El doctor Garaki Está dispuesto A darle poder Ellos se reúnen Y el doctor Le dice Creé esto Para All4One En cuatro meses Tendrás todos los dones En la palma De tu mano Incluso El One4All En esa reunión Estuvo Hawks Vemos que como prueba De fidelidad Rata la liga E hirió de muerte A New Genes Ahora piensa Con esto Shigaraki Tiene más poder Que con los héroes Debo decirle Esto en The War Y Hawks Le dejó el libro Con toda la información Gracias a eso Los héroes Ya tienen en la mira Al doctor Garaki El detective Sucauchi Les dice Que él Creó A los Nomus En su hospital Tiene una zona Donde solo Él puede entrar Detenerlo No es muy difícil Pero si nos precipitamos El frente de liberación Paranormal Atacará Debemos evitar La destrucción De otra ciudad Y para eso Nos dividiremos En dos equipos Incluyendo estudiantes El grupo de Endeavor Irá por Garaki Y el grupo de Edshot Atacará El escondite De su ejército Acabaremos con ellos Todos toman Sus puestos Algunos alumnos De primer año También están En la primera línea Mientras la mayoría De la clase A Está en la retaguardia Y la guerra Comienza Endeavor Entra al hospital Y su equipo Encuentra al maldito doctor Él intenta escapar Pero Eraser Lo atrapa Y borra su don Automáticamente Empieza a envejecer President Mike Lo sujeta Diciendo Que diablo Le hiciste a mi amigo Eraser Agrega Todos los inocentes Que usaron Para sus gnomus Ha llegado La hora De la venganza Pero monstruos Salen del suelo Ve que el doctor Era una réplica De Twice Y Endeavor Cubre a sus amigos Abajo La heroína Mirko Se abre paso Hasta su escondite Y lo encuentra Destruyendo El trabajo De su vida Ella manda la señal Y arriba los héroes Se abre en paso Para ayudarla Mirko va a comprobar Que no sea un clon Pero él libera Sus gnomus Renovados Y los más fuertes Y con esto El viejo logra escapar Y va directo Hacia Shigaraki Atrás la heroína Número 5 Mirko Pelea Intensamente Descubre que solo Debe destruir Sus cabezas Tiene un brazo roto Pero puede hacer esto Toda la noche Al otro lado El grupo de héroes Ataca en la base Del frente de liberación Para normal y aquí empieza La verdadera batalla Amplied Bolt usa Su mayor ataque Para detener a todos Los héroes Caminar y se olvida Del miedo que sentía Y absorbe todo Su poder Salvando al escuadrón El resto de héroes Bloquea todas las salidas Y el ejército Está completamente rodeado Headshot hace un rápido Movimiento Mientras Midnight Esparce un somnífero Los héroes No le dan tiempo Para reaccionar Y todo está saliendo Demasiado perfecto Adentro Hawks Atrapa a Twice Y confiesa Que es un espía No permitiré Que crees tus copias No dejaré Que te muevas Pero Twice Se siente tan furioso Por su traición Que se libera Su máscara se rompe Y crea más copias Hawks comienza A eliminar a todos Con las plumas De sus alas El verdadero Twice Va a atacar Y Hawks Lo detiene Pidiéndole que se rinda Si no Uno de los dos Morirá Twice responde Ustedes no son héroes Solo atrapan A los que no comprenden Yo solo quiero proteger A mis amigos Davy lo aleja Diciendo Escuché todo Ahora muere Hawks se aleja Pero Twice Crea un club Para sujetarlo Y Davy dispara Ahora el va a ayudar A los otros Pero Hawks Se da la vuelta Para detenerlo Eliminará a Twice Pero Davy lo aleja Diciendo el verdadero Nombre de Hawks Twice crea una copia más Y Hawks Está a punto de matarlo Esta copia ayuda Toga y compresa Ellos continúan Pero Twice Le dice Se acabó para mí Yo no puedo mantener esta forma Toga Gracias por el pañuelo Que me diste Tuve mucha suerte De tener amigos Como ustedes Y el verdadero Twice Muere Arriba Davy Quema Hawks ¿Cómo pudiste matar a Twice? Hawks piensa ¿Quién eres? He encontrado información De todos Menos de él Y Shigaraki Davy dice A mí no me importa nada Eliminaré a los impostores Para cumplir Con la voluntad de Stain Ahora muere En otro lado Mirko se abre paso Entre todos Y sangrando Va hacia Shigaraki Unnomu lo atrapa Pero Endeavor Llega a tiempo Para cubrirla Y ella quiebra La cápsula De Shigaraki Pero aún no es suficiente Unnomu descubre Cómo funciona El Dundee Razer Así que se aleja De su mirada Y apuñala a Mirko Pero ella no se rinde Y le planta Un cabezazo Antes que la alejen Cae en los brazos Endeavor Y alerta a todos No dejar que Shigaraki Despierte Mike va corriendo Pero no va a llegar Así que pega un grito Y destruye la cápsula Y aprovecha Para plantarle Un puñete Al doctor Shigaraki Está en coma En el suelo Mike se lleva A Garaki Para que duerma Los Nomus Mientras Shigaraki Ve sus recuerdos En pedazos Aniquila a su padre Por segunda vez Ve a All for One Todos intentan Detenerlo Pero vemos Como acepta Los poderes De All for One Y despierta Mata al héroe Más cercano Y se prepara Para la batalla Afuera Tokoyami Le salva la vida A su maestro Hox Pero no tienen espacio Para escapar Así que solo se lanza Davi va a matarlo Pero Yente Lo salva de casualidad Usando su don Con esto Tokoyami Se lleva a Hox Volando La clase A Evacúa Las casas más cercanas Y Deku Escucha una voz En su cabeza Que le dice Ya viene el contraataque Se acerca La peor pesadilla Debes detenerlo Y Shigaraki Destruye Todo a la redonda Los héroes Escapan Porque si toca Una de las grietas Morirán Los que pueden volar Se ayudan mutuamente Y todo el hospital La ciudad entera Se hace cenizas Deku genera Una brisa de aire Para detener La destrucción Pero no lo consigue Todoroki crea Un muro de hielo Pero no es suficiente Para detener Esta onda Que mata Todo lo que toca En el medio Shigaraki ve Que también destruyó Varios de los componentes Creados por Shizaki Y escucha la voz De All for one Que le dice Hazlo Con un comunicador Le dice a Gigantomachia Ven Destruiremos Todo Endeavor Llega Y crea Una cortina Infernal Pero Shigaraki Sale como si nada Y Endeavor Repite su ataque Pero Shigaraki No le hace Ni cosquillas Regenera su cuerpo De las quemaduras Y vemos que tiene Múltiples zones Pero Shigaraki Ahora irá Por el one for all Todos escuchan eso Con los transmisores De cual saber Que viene por él Se aleja De sus compañeros Para mantenerlos A salvo Bakugo Deduce todo Y lo acompaña Endeavor le pide Que se aleje Pero Deku Le asegura Que va a venir Por él Bakugo le dice Ni piensas Que he venido A protegerte Tengo mis asuntos Con ese idiota Por él Yo soy el responsable De la caída De All Might Hoy me vengaré De él Shigaraki Se levanta Y usa Uno de sus zones Alejando Endeavor Va a quitarle El one for all A Deku Pero Gran Torino Lo salva Él no es rival Para ustedes Si te toca Te robará El one for all Si eso pasa Puedes imaginar Lo peor Eraserhead Le borra Los dones Y Endeavor Lo alcanza Explotando Pero ven Que su habilidad Física No es un don Es fuerza natural Y muy similar A la de All Might Los héroes Van hacia él Pero más Nomos Aparecen En los aires Shigaraki Derriba Endeavor Y Ryuki De un golpe Y se para Encima de ambos Sin problemas Y ahora va Por Eraserhead Te des un estorbo Eraser piensa Si muero Nadie te detendrá Debo estar Con mis estudiantes Hasta que sean héroes Tú eres el estorbo Y Deku lo detiene Si el don del profesor Deja de funcionar Él podrá usar sus dones Y estaremos perdidos El profesor Nos ha protegido Lo peor sería perderlo Bakugo se une Y Endeavor Lo aleja Diciendo Tiene la fuerza Y resistencia De All Might Pero si Eraserhead Cierra los ojos Tendrá todos sus dones No lo pueden permitir All for one Ordena que vaya Por el one for all Ahora Pero Shigaraki Responde No cederé Ante nadie Seré mejor que tú Soy el único Que controla Mi voluntad Gran Torino Lo detiene Porque ha peleado Cientos de veces Con All Might Él se eleva Y tiene el camino Libre a Deku Bakugo Lo envuelve Con una gran explosión Y Deku Le pega Con el smash Atrás Makia Llega la liga de villanos Donde Shigaraki Mount Lady Intenta detenerlo Pero es muy fuerte La sujeta de la pierna Él hace un lado Midnight Intenta una maniobra Pero compres La aleja Y en unos minutos Makia pasará Por los de primero Así que Midnight Le dice a Momo Prepárense Dantes Dénselo a los héroes Y ustedes váyanse Dejo la vida De todos en tus manos Lo que Momo No le dijo Es que solo quedan ellos Así que les dice A sus compañeros Lucharemos Ningún profesor Nos enseñó A darle la espalda A nuestros amigos Defenderemos Nuestro territorio Makia llega Y cae En su trampa Todos lo capturan Del cuello Mientras otros Suben A atacar A la liga Kaminari salta Pero compres Impide su ataque Todos juntos Lanzan los sedantes Pero Makia Cierra la boca Y da Vincende a todo Momo activa Otra trampa Y detona Múltiples explosivos Mount Girl Le abre la boca Yashido salta Con un sedante Más Pero se libera Va a matarla Y Kirishima La salva Y logra Poner un sedante En la boca De ese monstruo Sin embargo Cambia su forma Y aún Puede pelear Shigaraki se levanta Poco a poco Mientras dice No se desfingen Proteger a todos Pero las personas Que abandonan Reunimos la ira Y la convertimos En un propósito Él da un salto Y Gran Torino Lo pone contra el suelo Pero Shigaraki Le rompe una pierna Con la fuerza natural Y acaba con él Pasa entre todos Y va por Eraserhead Ryuki lo detiene Y Deku lo atrapa Diciendo Shigaraki Eres el único Al que no perdonaré Y él responde Yo no perdonaré a nadie Saca unas balantidones Deku usa el smash Al 100% Rompiéndose el brazo Pero aún así Logra darle A Eraserhead Con la bala Pero él Inmediatamente Se corta la pierna Se libera Y le defigure El rostro Todoroki lo aleja Con una pared de hielo Y Deku Conecta un golpe Más de un héroe Va a ayudar A Eraserhead Shigaraki matará A todos Con tan solo Tocar el suelo Pero su cuerpo Empieza a destruirse Porque aún no se acostumbra A su poder Pero eso No le importa Convertirá a todos En cenizas Y va a tocar el suelo Así que Deku Los atrapa Y comienza a flotar Como lo hacían A Nashibura Deja a sus compañeros A un lado Y la pelea Con el one for all Al 100% Comienza Deku Deku empieza a dañar Lo más rápido De lo que él Puede curarse Si sigue así Lo matará Pero tal vez El cuerpo de Deku No lo soporte Y muera primero Abajo Bakugo y Todoroki Levantan a Endeavor Para que use Toda su fuerza De un golpe Y una vez arriba Ataca con la luz Ultra El cuerpo de Shigaraki Se consume Pero logra Sobrevivir Bakugo piensa Mi cuerpo Se está moviendo Por instinto Y cubre a Deku Con su vida Cae semi muerto Y Todoroki Lo atrapa Deku es absorbido Por su ira Y destruye Los látigos Pero le pone Una mano en la cara Y comienza A robarle El one for all Pero ambos Entran en el núcleo Del poder Y Nana Shimura Le dice a Deku Tranquilo Nosotros pelearemos aquí No creí volverte a ver All for one Él responde Mira Shigaraki Es tu abuela Y Shigaraki Solo le dice Te odio El mundo comienza A desmoronarse Y aparece All for one Diciendo No iremos contigo Nos quedaremos Dentro de este joven Y comienzan a pelear Para ver Quien se queda Con todo el poder Sus fuerzas colisionan De ambos Se separan Y Deku Logra mantener El one for all Todoroki Atrapa a su amigo Y Nejiri Ataca a Shigaraki Él vuelve a levantarse Pero se regenera Más lento Así que los héroes Deben aprovechar Nejiri y Todoroki Hacen un ataque Combinado Pero Maquia Llega a tiempo Salvándolo Endeavor al verlo Dice Tengo un pulmón Perforado Pero soy el número uno Debo detener a este monstruo Y a Davi Pero Davi Le dice Endeavor Para mezclar sus dones Con ella Y tener hijos Que puedan superar A All Might Al darse cuenta Que yo no era tan fuerte Me hizo un lado Ahora le dice Endeavor Al fin llegó el momento En el que te hago sufrir Creíste que podías cambiar Pero adivina qué El pasado nunca muere Endeavor queda congelando Pensando Toya hijo Tú moriste calcinado Y yo te busqué Sin descanso Añoraba que estés vivo En la tele Seguimos viendo a Toya Mostrando la prueba De ADN Y continúa Endeavor obligó A mamá A tener más hijos Hasta que nació Shoto capaz De controlar Fuego y hielo Endeavor siempre Necesita ser El centro de atención Y él no es el único Hux es un asesino Apuñaló a un villano Y lastimó A Best Jeans Para infiltrarse En la liga de villanos Abran los ojos Los héroes matan En nombre de la justicia Solo los engañan Y ahora va Si Endeavor Todoroki dice Papá Aquí viene Reacciona Papá Y en el aire Toya es detenido Porque Best Jeans Está de vuelta Inmediatamente Atrapa a todos Y Davi pregunta ¿Cómo? Si vi tu cadáver Todoroki conecta Su flama Pero Davi se libera Y Shigaraki Le ordena a Makia Que exterminle a todos Nomus llegan Como refuerzos Para matar a Jeans Pero Mirio Los aleja Vemos que días antes Seri logró regresar El cuerpo de Mirio A cuando tenía un don Sin embargo Son muchos Nomus Bakugo va Y siente que sus explosiones Son diferentes Nunca había sentido algo así Los voy a salvar Revienta a cada uno De los Nomus Y dice Ahora mi nombre De héroe es El asesino de explosiones Grandiose Zainamite Al lado Endeavor Ve a sus hijos Pelear a muerte Deku los aleja A pesar que no le quedan brazos La bestia se pone de pie Endeavor logra darle un golpe Y Makia cae Porque el sedante Que le puso Kirishima Al fin hizo efecto Ida también Se une a la pelea Y todos combaten En conjunto Compress comienza A comprimir Todo lo que Best Jeans Puede controlar Y se libera Davi aleja a su hermano Y Compress Se lo lleva Para escapar con todo Pero Mirio Logra detenerlo Sin embargo Ha dejado a Davi Y Skeptic Comprimidos En la bufanda De Spinner El reptil Le pone una de sus manos A Shigaraki Intentando que despierte Y lo logra Una energía aleja A todos los héroes Y vemos que no es Shigaraki Es la conciencia De All for One Controlando su cuerpo Y dice Shigaraki perdió la batalla Con el ataque de Endeavor Este cuerpo Necesita reposo Mi alumno Pagará el precio De haber perdido Porque dejaré A sus amigos heridos El detiene a Mirio Aleja a Todoroki E Ida Y su Nomu Se lo llevan Deku logra Moverse con el don Del látigo Y logra atraparlo Pero All for One Lo aleja Con un ataque más Deku piensa Shigaraki Acabaste con mucho Pero pude ver Que por un instante Deseaste ser rescatado Los cuerpos De cientos de héroes Están por todos lados En el suelo Y con heridas mortales Hacen el recuentro De los años Muchos héroes murieron Entre ellos Midnight Algunos héroes Sintieron que esto fue demasiado Y renunciaron A sus labores Perdieron mucho En esta batalla Pero peor aún Perdieron la confianza De la gente Ahora All for One Vive a través de Shigaraki Y le pide a sus Nomus Que liberen Su cuerpo real Todos ellos Llegan a la cárcel Los soldados Abren fuego Pero no pueden detenerlos Llega All for One Y tumba la puerta Un Nomu Volador Se lleva All for One Pero Shigaraki Despierta Este cuerpo Me pertenece Él responde Shigaraki Aún debes descansar Tú serás el próximo yo Usa uno de sus dones Y encuentra su cuerpo Inmediatamente Despliega Un don con el que Descompone la tecnología De la cárcel Y todos los villanos Salen Gente como Muscular Stain Logran escapar Salen de prisión Y ven a Shigaraki Reuniéndose con el cuerpo De All for One Quien les dice Sean parte De mi era Yo tendré El trono Del rey demonio Bakugo despierta Al fin Y pregunta a todos Que sucedió Vemos que Razerhead Se encuentra estable Y afuera del hospital Cientos de personas Expresan su decepción Por los héroes Bakugo se levanta furioso Al enterarse Que Deku Es el único Que aún no despierta Mientras En su habitación Endeavor Dice Estoy muerto No puedo luchar Contra mi hijo En ese momento Su familia Entra y lo ve Llorando Él se disculpa Por eso Pero la madre De los chicos Dice Todos cometemos errores Vine para salvar A nuestro hijo No eres el único Responsable De lo que pasó Con Toya Un día El doctor Le dijo Que Toya Tenía un fuego Potente Pero su cuerpo Era como el de su madre Podía morir Quemado Si seguía usando Su don Dicho esto Le prohibieron Utilizarlo Sin embargo Toya sabía Que su padre Esperaba que Él superara A All Might Así que siguió Practicando Pero después Llegó Shoto Que era la combinación Perfecta Que su padre Buscaba Toya Sumergido En la desesperación Siguió esforzándose Incluso Intentó Atacar a su hermano Endeavor Le ordenó A Rey Que a cuidar A Toya Pero él veía La forma De seguir Practicando Por más Que su cuerpo Se quemaba Toya sintió Un progreso Quiso mostrarle A su padre Pero el furioso Golpeó A su mamá Por no cuidarlo Ella no podía Lidiar con Toya Y tampoco Con Endeavor Su mente Se quebró Y fue internada Esa noche Su emoción Fue tal Que incendió Todo el bosque Y su cuerpo Ardía Pero ahora Toda la familia Se propone Detener a Toya En ese momento Entra Hawks Quien ahora Solo puede hablar A través de un aparato Y ves jeans Ellos proponen Investigar Cómo sobrevivió Toya al incendio La fuente De su resentimiento Puede ser una pista Para cómo detenerlo Sin embargo Ahora todo Está fuera de control Prisiones Prisiones Están siendo destruidas Los villanos Se escapan Y se unen A All for One Héroes renuncian Y las personas Ven la forma De cómo enfrentar A los villanos Así que a partir de ahora Los tres mejores héroes Haremos un equipo Debemos dar una explicación Pública Sobre lo que dijo Toya Pero para estar En la misma página ¿Qué es el One for All? Las personas Escucharon decir eso Shigaraki En Debo Recuerda que Shigaraki Perseguía a Deku Vemos que él Aún no despierta Y el One for All Lo reúne Con todos los portadores El hermano De All for One Yoichi Le dice Ya que el One for All Ha crecido Se acabaron Las limitaciones Ahora las conciencias De todos los portadores Tienen forma Y podemos conversar Y Gage Le dice En la última batalla Despertaste Midon Que detecta los peligros Escúchame La expectativa de vida De los portadores No es muy alta Pero gracias a All Might Hemos descubierto Que las expectativas Mejoran Si el nuevo portador No tiene un don Ya que es como Un recipiente vacío Cuando alguien Con un don Hereda el One for All Su cuerpo No lo soporta No hay muchas personas Sin un don Hoy en día Así que Midoriya Puede ser el último Portador Del One for All Nana Shigura Va al grano Diciendo ¿Podrás matar a Shigaraki? Nosotros no creemos Que Shigaraki Haya querido Ser rescatado Si no lo detenemos Ahora Nada podrá hacerlo Sin embargo Deco está seguro De lo que sintió Cuando lo vio No sabe como detenerlo Pero quiere salvar Al niño interior De Shigaraki Que no para de llorar All Might Escuchó todo Desde afuera Hawks lo encuentra Y pregunta directamente Por el One for All All Might Sabe que las cosas Han cambiado mucho Y por eso Decide contarlo todo Los tres héroes Dan la cara A la prensa Y comunican Que cuentan Con pocos héroes Por eso Tendremos que Concentrarla A la población En puntos estratégicos Porque ya no Podemos estar En todas partes Alguien pregunta Por el One for All Endeavor dice Que no sabe nada Para proteger A All Might Y a Deku Pero al día siguiente Midoriya Le dejó una carta A sus compañeros Contándolo todo Midoriya Es un poder Que recibí De All Might Shigaraki Y All for One Vendrán por mí Para robármelo Por eso A partir de ahora Ya no pertenezco A la UA Gracias por todo Chicos Hasta nunca Shindo y Tatami Intentan que las personas Se evacúen A los puntos de seguridad Pero la gente Ya no cree En los héroes En ese momento Llega Muscular Shindo le pide Que se lleve a todos Intenta defenderse Pero su armadura De músculos Es demasiado fuerte Matará a Shindo Pero lo alejan De un golpe Y es Deku A Muscular Le encanta La idea De poder vengarse Y va hacia él Deku usa Otro de los dones Del One for All Para poner a Shindo En un lugar seguro Comienza a flotar Se cubre de los golpes Y lo atrapa Con su látigo Y a diferencia De su primer encuentro Acaba con él De un golpe Para llevarlo a prisión Se reúne con All Might En su escondite Ahora trabaja Con Endeavor All Might Best Genie Hux Para atrapar A la liga De villanos Aparte Todos los portadores Están con él Con esto Deku ahora Tiene todo el poder Del One for All Y con él Atrapará A Shigaraki Pero es atacado Por un sicario De All for One Él ya la conoce Tiempo atrás Hux le dijo A esos villanos Le importa Atraparte vivo Pero solo Uno de sus soldados Puede atraparte Y esa es La antigua heroína Lady Nagat Deku se retira Como Hux le indicó Pero ella lo detiene Con un tiro curvo Con balas compuestas De su cabello Y disparadas Con su brazo Vuelve a darle A su lado Vemos que trajo A Shigaraki Para que le confirme Quien era Deku En la pista Otros villanos Intentan detener A All Might Que iba atrás Su alumno Y manda La alerta Hux Se levanta Y le dice A ambos Protegeré A ese joven Con mi vida Deku Crea un humo Para que no pueda verlo Y con el don Del tercero La atrapa Rápidamente Haré que me digas Todo de All For One Pero ella lo aleja Fácilmente Deku pregunta ¿Por qué te uniste A All For One? Vemos que ella Antes era una heroína Pero lo usaron Como una pieza clave Para ocultar Los actos de corrupción Que sucedían Tras el sistema De los héroes Por eso Ahora El mundo De All For One Le suena Hasta mejor Que regresar a eso Aquí Deku entiende Que no solo Hay buenos Y malos Hay gente En el medio Que también Se aprovecha Pero como héroe Deben mendar eso Nagat prepara Un disparo especial Pero Deku Combina sus dones Para esquivarlo Y crea un contraataque Con esto Lady Nagat Cae vencida Pero Deku La salva De la caída Diciendo Únete a nosotros Tu corazón Sigue siendo El de una heroína Vamos Y ella responde Tú eres un héroe Verdadero Y su cuerpo Explota Por un poder De All For One Comienza a caer Y por suerte Hux Llega para salvarla Y le suplicas Que le diga Todo lo que sabe Antes de morir Ella casi agonizando Le dice Donde debía Llevar a Deku Y que tenía Que hacerlo En dos meses Colocan su cuerpo En el piso Y Endeavor Trae a Chisaki El solo le ayudaba Con la única condición Que lo lleve Ante su padre Deku contesta Si puedes enmendar Las cosas con Eri Yo te llevaré Donde tu padre Para que le pidas Perdón Tiempo después La élite de los héroes Van a esa ubicación Entra en una mansión Donde se activa Un holograma De All For One Que les da la bienvenida Y les dice Sabía que esto pasaría Ya no me interesa All Might Ahora es tu turno Niño Y la mansión Explota Por suerte Lograron escapar Sin embargo Los héroes Ya no tenían Otra pista All Might Muy preocupado Por Deku Le lleva la comida Pero él le dice Tranquilo Estoy bien Y marca su distancia Para evitar que su maestro Pueda salir herido All Might Piensa Espera No me alejes de ti No tienes que sacrificarte Alejándote Y quedándote solo Yo soy tu maestro Debo protegerte Deku continúa Limpiando las calles Soportando toda la oscuridad Para que el resto Pueda volver a sonreír Algún día Pero está agotado Y es atacado Ya no puede más Y en ese momento Bakugo lo salva Y dice Compañeros Lo encontré Vemos que todo este tiempo La clase A No tenía idea De la ubicación De Deku Pero Bakugo Sabía que debía estar Con Endeavor Y All Might Así que todos Fueron a hablar Con el director Y el héroe Número uno Bakugo les dijo Que All Might Y Deku Son iguales Dicen que están bien Por más que Estén destruidos Por dentro Son un peligro Para ellos mismos Debemos ir a buscarlos El director y Endeavor Terminaron aceptando Y confiando Que la reforzada Seguridad de la UA Sería suficiente Para que Midori Este aquí Así que ahora Todos van por Deku Él les dice A los chicos Fáyanse Estoy bien Bakugo responde Ja Aparte de ser El heredero Del One for All Eres un payaso Deku repite Que lo dejen ir Y Bakugo insiste Oblíganos Copia barata De All Might Y Dada Da la orden Y van a por él Deku usa El don de humo Para escapar Bakugo lo dispersa Y Zero Intenta atraparlo Detrás de él Va Jiro Yoyiro Lo atrapa Dark Shadow Lo mete en un edificio Y ahí está Nomo Que crea un aparato Para contenerlo Todos le recuerdan Lo que han vivido juntos Pero Deku los aleja Y sale por los aires Pensando Se los suplico Alejense Todoroki Crea un muro de hielo Y le pide Que compartan La carga con ellos Tal vez Esto es lo que quiere All for One Deku responde Él me quiere a mí Ustedes no están A mi nivel Se libera Y comienza a impulsarse Con sus látigos Uraraka va hacia él Porque hay cosas Que quiere decirle Sin embargo No llega a tiempo Así que mezclan Sus dones Y Todoroki Impulsa a Bakugo Que piensa No dejaré que escapes Hay cosas Que te voy a decir Y lanza ida Deku Deku Cuando peleamos Pediendo Y lamentando Haber dicho Más que él Más que él Por la paz Y Stain Y Stain Y Stain aparece Diciendo ¿Acaso blasfemas Contra el mejor héroe? All Might lo reconoce Recuerda que él Estaba encerrado Todo este tiempo Así que le muestra Que él es el verdadero All Might Stain no le cree Pero lo lleva a un lado Y le muestra A una mujer Arreglando la estatua De All Might Ella es la última persona Que All Might salvó Y lo hizo Con una sonrisa El legado De All Might Pasa entre nosotros No podemos permitir Que el fuego Se extinga No sé quién eres Pero si eres un héroe Verdadero Utilizarás esta información De la cárcel Que atacó All For One Y después Vendrás a matarme Él comparte La información Con los chicos Y le dice Que el final Puede estar cerca Y todos juran Que trabajarán En equipo Vemos que Stain Vio a un guardia Aferrándose Esa información Hasta la muerte Él no sabe Lo que es Ni cómo puede afectar Esta guerra Pero por el bien De la humanidad Espera que esto Cambie pronto All Might Se la entrega Al detective Su cauchy Ahora sabe Que All For One Pudo conectar Su conciencia Con Shigaraki El día que escapó De prisión De la misma forma Como el One For All Conecta todos Sus portadores Y que el nuevo Cuerpo de Shigaraki Estará listo En tres días Esto será tan peligroso Que All Might Solicita que héroes Vengan de otros países Lo más rápido posible En Egipto Se mueren Por acabar con All For One Y de Estados Unidos Ella ya está en camino La heroína Star Lista Para la batalla Ahora dale click A este video Para seguir viendo animes Como un tigre De bengala No olvides suscribirte Al canal Y darle like A este video Y tampoco comentar Soy un tigre de oro Para mandarte saludos En el próximo video Adiós tigre Blablabla Blablabla